Muy buenas tardes, buenos días, amigos, seguidores y hermanos de la Escuela de Alexandria. Sean todos muy bienvenidos a esta semana especial de conferencias que iniciamos, a la que hemos denominado la Semana de los Evangelios. Hemos acordado el equipo de profesores de la escuela estar compartiendo una serie de conferencias en torno a este tema que tiene un vastísimo contenido. Evidentemente no vamos a poder abordarlo todo, pero hemos seleccionado un popurrí de algunos temas en específico que queremos compartir con ustedes a lo largo de esta semana. Ustedes pueden ir verificando la agenda de las conferencias en nuestras redes sociales por vía Facebook, por vía Instagram o puede pedirla a través de WhatsApp y con mucho gusto la estamos compartiendo a través de nuestras redes, también por Telegram. Recordamos, esta primera conferencia por un inconveniente técnico no la vamos a estar transmitiendo en directo por YouTube, pero va a quedar grabada en el canal de YouTube. Les recuerdo, el resto de las conferencias sí van a ser transmitidas en vivo por YouTube, quedan grabadas en YouTube y para los hermanos suscriptores del canal van a tener el privilegio de la entrada a la sala Zoom para interactuar con los profesores al final de cada conferencia. Para todos sí va a ser la transmisión por YouTube, no hay ningún problema. Hoy, por esta eventualidad, pues todos están en la sala de Zoom, pero lo de la sala Zoom solo va a ser para los suscriptores del canal. Les recuerdo eso. Recuerden también que el día sábado vamos a tener nuestra habitual cafetería de clausura, aunque no no es la última conferencia, la última va a ser el domín por por una cuestión de agenda que nos tocó programar así, pero igual también para esa cafetería todos van a estar cordialmente invitados, sala Zoom abierta, puede participar, puede unirse. Y vamos a estar interactuando, compartiendo preguntas, comentarios, diálogos. Recuerden los que ya han compartido habitualmente en nuestras cafeterías que pueden preparar sus comentarios, preguntas, prepárese sus cafecitos, galletitas, su pan, para que compartamos un rato ameno y aprendiendo entre todos. Nuevamente recuerde, la agenda de esta semana de los evangelios la van a encontrar allí en nuestras redes sociales. Bueno, este tema que vamos a abordar esta semana, ya conociendo el talante de la Escuela Alejandría, que seguramente no es nuevo para la mayoría aquí, vamos a estar tratándolo siempre con el hilo conductor de la fe, pero por una línea académica. Entonces, sin más preámbulos, los voy a dejar en compañía de nuestro hermano Jesús Francisco Mendoza, que tiene a cargo la primera de esta serie de charlas. Entonces, los dejo en compañía de nuestro profesor, amigo y hermano Jesús Francisco Mendoza, con la primer charla de la semana que titula, permítanme, lo recuerdo el título, El Evangelio de Juan, una apología contra el Gnosticismo. Bienvenidos. Adelante, Jesús Francisco Mendoza. Un saludo, Lucas. Gracias, de verdad. Qué honor siempre contar con ustedes, hermanos, profesores, y por supuesto, nuestra querida audiencia, sean alumnos, sean seguidores, sean promotores de la Escuela Alejandría de alguna manera. Sabemos que si participan en estas ponencias en gran parte es porque creen en nuestro trabajo y porque sienten que hay un aprendizaje siempre, siempre presente, ¿no? Bueno, la verdad es que esta iniciativa de hablar del tema de los evangelios desde hace un tiempo lo veníamos planificando, no ha sido algo que digamos, uy, vamos a hablar de este tema. A veces la gente piensa que eso es como casi que un dado o una moneda al aire, cae cara, hablamos de este tema, cae cruz, cae el tema, no, sino que de cierta manera hemos visto que con el tiempo se han manifestado las necesidades de parte de nuestros seguidores, de parte de nuestros hermanos, de parte de la gente que sigue la Escuela Alejandría, en donde uno claramente va familiarizándose con los temas que sabemos que quieren que uno aborde. Y la realidad es que cuando nos acercamos sobre todo al tema del Nuevo Testamento, hay una parte en la que yo siento que sobre todo el cristiano de a pie suele fallar un poco, que es en dar por hecho que lo entiende todo, ¿ok? Vamos a decirlo así, quizá el Viejo Testamento es más misterioso, es más enigmático, tiene conceptos muy extraños, pero con el Nuevo Testamento siempre hablamos desde la, vamos a llamarlo así, concepción cristiana típica, hablamos desde la tradición, ya desde lo que nos han enseñado, desde lo que sabemos, y no, el Nuevo Testamento, al igual que la Biblia Hebrea, comprende todo un bagaje de distintos pensamientos importantes, que en cualquier sentido, cuando uno se traslada al momento en el que estos textos son escritos, ya se va como reflejando una intención más allá en el texto. Cuando uno se acerca, sobre todo al tema de los evangelios, tiene que entender que los evangelios no llegaron a nuestras manos porque de repente un día, por hablar, bueno en mi caso, Juan, de repente dijo, voy a escribir un evangelio porque debe ser divertido. No, de hecho, la mayoría de las ocasiones en las que se ha escrito algo específicamente en el Nuevo Testamento ha sido por una necesidad de parte de la comunidad cristiana. Y en esto quiero ser muy tajante, ya que cada uno de los profesores va a tocar un espectro distinto respecto a la concepción, teología, vamos a decir, elementos históricos de los evangelios, y es que los primeros cristianos, los judeocristianos, ¿ok? Estaba hablando de la gente que recibió el mensaje, la comunidad judía que recibió el mensaje del evangelio de parte de un judío, nuestro señor Jesús de Nazaret, es ni más ni menos que una comunidad que ya entendió el evangelio. ¿Por qué? Porque evidentemente pues lo que a ellos les llega es de fuente directa, que es el mensaje que el señor le delegó a los apóstoles que a su vez predicaron a lo largo de la diáspora, en lo que es Asia y demás. Entonces, esta comunidad no tenía una necesidad directa del evangelio, considerando que ya había entendido el evangelio de boca de los apóstoles y lo que realmente se manejaba en ese punto temprano, bastante temprano, de la iglesia eran cartas, ¿ok? Las famosas epístolas. Muchos de ustedes deben saber el tema de las epístolas gracias a las cartas paulinas. Sabemos que Pablo le habla a los cristianos que están repartidos a lo largo de la diáspora, distintas cosas que él les va explicando, algunos problemas que tenía que atender y demás, y eso lo que nos refleja es pues que Pablo ya se estaba dirigiendo a la gente que había entendido, se supone, el evangelio. Claro, luego nos vamos a tropezar con algunas epístolas donde claramente Pablo se sorprende y lo dice, me he sorprendido lo rápido que ustedes se han apartado de lo que se les ha enseñado, ¿no? Dando a entender que había una parte del mensaje que ya se suponía que habían entendido o que ya se suponía que habían aceptado. Bueno, una de las cosas que generó históricamente esta confusión fue precisamente algo que muchos de los apóstoles fueron advirtiendo. Lo van a encontrar, por ejemplo, en las epístolas de Judas y de Pedro, que son análogas, sobre todo segunda de Pedro y la epístola de Judas, donde ellos advierten de las falsas enseñanzas. Pablo también lo hizo. ¿Y qué sucede? El primer problema con el que se tropezaron los apóstoles y los futuros cristianos después de los apóstoles fue precisamente apartarse de la doctrina o de la, o bueno, de la doctrina que llevó a la ortodoxia cristiana en el mismo periodo de los primeros siglos, ¿ok? De ahí en adelante ustedes van a encontrar una serie de comentarios relacionados con la patrística, relacionados con la delegación apostólica, que estaría discutiendo a lo largo de ese periodo precisamente qué era la ortodoxia y cómo había que defenderla, lo que nosotros llamamos precisamente apología. Apología es, una palabra griega significa defensa, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando yo propongo el título de los evangelios, y en este caso pertinente, mi evangelio preferido, el mío, el evangelio de Juan, una apología contra el gnosticismo, uno de estos, de estas líneas de pensamiento que surgieron en el cristianismo, esto es muy importante, el gnosticismo, aunque se puede tratar de forma plural, hay un gnosticismo cristiano, y no estoy hablando de que sea gnosticismo cristiano porque su raíz es la idea cristiana directamente, no, sino porque recoge parte de la terminología o la forma de teología del cristianismo, pero la adapta a otro tipo de ideas, ¿no? Precisamente hoy vamos a estudiar lo que generó, acorde a muchos estudios, la razón de que se escribiera el evangelio de Juan. Para los que no lo sepan, dentro de la academia, se considera que el evangelio más tardío es el evangelio de Juan, y esto producto de que ya se contaba con los sinópticos, ya de alguna forma la tradición general del mensaje del evangelio se había sintetizado dentro de los escritos sinópticos, bueno, hay quienes pelean que Marcos fue el primer evangelio en producirse, otros dicen que en realidad fue el de Mateo, otros dicen que fue una fuente común entre Marcos y Mateo, la famosa hipótesis Q, yo no me voy a meter en nada de eso porque primero no es específicamente mi campo, segundo porque el evangelio de Juan ha atrapado todavía más mi atención y porque a diferencia de la opinión por un lado de una gran parte de la academia y por otro lado de algunos hermanos cristianos que pueden retener esta idea más o menos fuerte, yo considero y me suscribo a algunos académicos que intuyen que de hecho el evangelio de Juan es uno de esos evangelios que por su terminología se nota bastante que fue una investigación necesaria o fue una investigación, vamos a llamarla pertinente, para responderle a algo, ok, me explico mejor, hubo algo que motivó escribir el evangelio de Juan, podríamos decir que los cristianos de segunda generación, es decir aquellos que no tuvieron contacto directo con los apóstoles sino con alguno que otro de forma directa por algún discípulo, estamos hablando los doce, no los doce apóstoles, no el resto de los emisarios que son otros apóstoles, más me refiero a los doce del cordero a los doce del señor, la segunda generación de cristianos que tuvo contacto un poquito más lejano con ellos, ya empezaría a entender el mensaje del evangelio a partir de los escritos que se compusieron después, en este caso me estoy refiriendo a los evangelios, particularmente los sinópticos, Juan no fue por el mismo motivo, Juan no tenía en este caso la intención simplemente de contar la historia, ok, algo que con los sinópticos se puede ver un poco más, por ejemplo algunos dicen que el evangelio de Mateo es un evangelio primeramente dirigido a esta segunda generación de cristianos, a este segundo grupo que se encontraba todavía en lo que sería Israel en el siglo I o que todavía retendrían un poquito más su judaísmo, ese sería el evangelio dirigido particularmente a un grupo más judío, otros dicen que el de Lucas está dirigido más a la diáspora, porque es un evangelio escrito por un gentil, más amplio, un poco más indagador, es verdad, es el más largo, pero finalmente el evangelio de Juan no entra dentro de esta discusión. ¿Qué sucede con el evangelio de Juan particularmente? Que el evangelio de Juan se produce por una intención primeramente teológica, había algo teológico que el evangelio de Juan debía aportar, ok, y en este caso la propuesta que yo traigo a la enseñanza, y me disculpan esta introducción un poco densa, es contestarle teológicamente, hacer una apología, una defensa de la fe judeocristiana contra el gnosticismo naciente dentro de los círculos del cristianismo. Así que voy a compartir pantalla, como siempre yo hago esto con mis alumnos en mis clases, por cierto hoy empezamos mi seminario del Dios Bíblico y el Dios Moderno, aquellos que quieran tomarlo, yo atiendo las preguntas siempre al final, ok, porque generalmente me distraen, entonces no voy a leer nada de lo que se está compartiendo en el chat, voy a dirigirme directamente a las láminas, entonces luego podemos conversar, como no. Excelente, gracias Lucas, perfecto. Bueno, hoy no tengo que distraerme con el celular porque en efecto no estamos retransmitiendo en YouTube, pero bueno, para los que vayan a ver en diferido a través del canal de YouTube, también agradezco que dejen sus preguntas en el chat porque se pueden ir contestando posteriormente en la caja de comentarios, pero bueno, los que pudieron participar hoy, bien por hacerlo a través del Zoom, yo he dejado el Zoom, aquellos que estén preguntando, yo he dejado el Zoom en todas las redes sociales y lo he dejado en el canal de YouTube, así que pueden meterse. Excelente. El Evangelio de Juan, una apología contra el gnosticismo, no, por este su servidor Jesús Mendoza, Joshua Méndez es mi apodo, por aquellos que me conocen como Joshua, simplemente es mi apodo. Bueno, ya hice una introducción breve del tema y el acercamiento académico que estoy haciendo al Evangelio de Juan, ok, ya expliqué lo que es una apología, una apología es una defensa y vamos a hablar entonces del gnosticismo, ok. Por supuesto, quiero aclarar, el gnosticismo no es algo que se pueda definir en palabras simples, no es algo que yo les pueda decir a ustedes, si el gnosticismo es esto, hubo muchos tipos de gnosticismo en los primeros siglos, como para darles una definición sencilla, el gnosticismo es una corriente filosófica que surgió dentro de varias religiones donde la palabra gnosis, para los que la conozcan en griego, significa conocimiento y básicamente, con ahí tenemos una idea clara, el gnosticismo lo que plantea, para no extraer, el gnosticismo lo que plantea es una corriente que pregona tener un conocimiento, una revelación, ¿no? Básicamente los gnósticos, que son varios grupos distintos y pues quizá mencione un par de ellos, por lo menos dos en este caso, fueron un subgrupo dentro de las líneas del cristianismo, incluso dentro de otras religiones que pregonaban haber entendido mejor el mensaje de su sodicha creencia tras una revelación más directa, una revelación personal. Yo lo digo con mucho respeto, pero hoy, por ejemplo, podemos reconocer un lenguaje muy gnóstico con esa gente que llega y dice, el Señor me ha revelado, me ha hablado a mí y me ha dicho que será tal cosa. Bueno, ese tipo de expresión, ese tipo de comunicación era muy propio del gnosticismo. El gnosticismo hacía exactamente lo mismo. Ellos llegaban pregonando contar con una revelación especial, un conocimiento que no cualquiera podía tener y por lo tanto entonces se... Bueno, sí, se enorgullecían de ellos sí haber entendido realmente el mensaje del Evangelio en este caso, ¿no? Los gnósticos, que fueron varios grupos, marcaron un hito bastante fuerte dentro del cristianismo naciente, puesto que muchos de sus doctrinas, dentro de que fueron fuertemente combatidas, ¿ok? Uno de los que más lo hizo fue Ireneo de León. Él logró combatir bastante el gnosticismo. De hecho, muchos de sus escritos fueron contra los gnósticos. No voy a negar que sobrevivieron varias de sus doctrinas. De hecho, hoy en día en el cristianismo, si pudiera especificar varias, las podríamos identificar, entre ellas la que acabo de mencionar. Esa gente que pregona decir tener una revelación específica, exclusiva, que no estaba acorde necesariamente a lo que está dentro del Evangelio, eso es propio del gnosticismo. Entonces, ya más o menos tenemos una idea de lo que este grupo pregonaba. Ahora vamos a leer un poquito de sus escritos, ¿no? En primer lugar quiero señalar un comentario muy interesante de parte de dos académicos respecto al Evangelio de Juan, que me parece pertinente antes de entrar a lo que dicen algunos de los escritos gnósticos, ¿no? Y a esta lámina la he decidido titular el Evangelio de Juan, gnóstico. Yo sí, con todo respeto, he escuchado bastante en internet decir que el Evangelio de Juan es un evangelio gnóstico, que es un evangelio que constantemente está ligado a corrientes filosóficas. Bueno, respeto mucho la gente que piense eso, pero yo personalmente pienso todo lo contrario, que el Evangelio de Juan más bien es una apología directa y contra los gnósticos. Está constantemente atacándolos y dándoles a entender la mayoría sus errores garrafales, ¿no? Porque el problema está en que el gnosticismo era de alguna manera aceptado en los primeros siglos porque sonaba muy exótico. Era mucho este asunto de, uy, vaya una revelación nueva, ¿qué será? ¿Será que esto me está enseñando realmente aquello que no he entendido del mensaje del Evangelio? Bueno, nuevamente, eso ocurre hoy todavía. Hay gente que se deja endulzar la oreja por otras líneas de pensamiento que precisamente se alejan del mensaje propio propio del Evangelio. Estoy hablando del mensaje judeocristiano del Nuevo Testamento y, bueno, en ese sentido, los gnósticos no eran diferentes, ¿ok? Quiero, en primer lugar, citar un comentario de Antonio Piñero de los libros del Nuevo Testamento, página 3354, ¿ok? Esto ustedes lo pueden buscar. Es un libro enorme. Yo lo tengo en digital, por lo que si la página le sale distinto, yo estoy usando la versión Kindle, pero está ahí. Ustedes pueden irse al Evangelio de Juan en la introducción. El doctor Piñero comenta lo siguiente. Ahora, sin embargo, me encuentro aquí por si acaso, ¿no? Creo que puedo activar el puntero. No, no me hace falta, no pasa nada. Uy, perdón. Ok. Ahora, sin embargo, la crítica más reciente considera que Juan se sirve del utillaje teológico de una gnosis ambiental incipiente con el fin de expresar su mensaje de una forma asumible por sus destinatarios, ¿ok? O sea, en este caso, doctor Piñero, que también reconoce lo tardío del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan ya estaría siendo un Evangelio en circulación en los tiempos en donde el gnosticismo era fuerte, estaba alrededor, pero él lo llama una gnosis ambiental incipiente como refiriéndose a esa idea que está pululando por ahí en la comunidad, ¿no? Bien. Ahora dice, de hecho, existe en Juan un conjunto de elementos que lo distancian, que lo distancian grandemente del gnosticismo. Tal es el caso de su firme antidocetismo. El cuerpo de Jesús es real y no mera apariencia. Bueno, aquí empezamos por uno de los elementos interesantes que lo vamos a leer a continuación. Los gnósticos creían que, entre muchas cosas, la materia era maligna. Cuando me refiero a la materia, me refiero a la creación como tal, o sea, lo físico, ¿no? La tierra, los árboles, el mundo físico era un mundo maligno porque era imperfecto. Y por lo tanto, lo único que podría considerarse perfecto o digno de heredar la vida eterna sería el mundo espiritual, o en este caso el alma, ¿no? Entonces, ellos eran, dentro de sus distintas ramas del gnosticismo, aquellos que apuntaban a que el cuerpo debía perecer, ¿ok? Y nos daríamos cuenta, entre muchas líneas de los gnósticos, algunos que eran extremistas en el caso de que el cuerpo tenía que someterse a tal dolor, era tan poco digno de ser considerado que incluso no comían. Comían poco, se limitaban de cualquier tipo de placer, de cualquier tipo de contacto con el mundo físico, por cuanto había que aborrecer la carne a tal extremo porque es maligna, ¿no? Ese sería uno de los extremos que encontraríamos en el gnosticismo, pero otro de los extremos era todo lo contrario. Si esta carne va a ser desechada, pues total, hagamos lo que nos dé la gana porque el alma es lo que se va a salvar, ¿no? El cuerpo. Entonces, el cuerpo, entreguémoslo a la pasión. Nos damos cuenta, no eran realmente muy balanceados en ese espectro, ¿no? Entonces, claramente, al grupo que sería contra el cuerpo, contra la materia, se les llamaban los docetistas, ¿no? En este caso, doctor Piñero aclara que el evangelio de Juan es firmemente antidocetista. El cuerpo de Jesús es real y no mera apariencia, ¿no? Y aquí están las citas. En rigor, para la Gnosis, la muerte de Jesús en la cruz carecía de relevancia como acontecimiento cósmico. En contraste, en Juan la cruz forma parte de un todo indistinguible del propio proceso de glorificación de su Mesías. ¿Qué es lo que está tratando acá de señalar Piñero? Bueno, que precisamente para el evangelio de Juan, todo el proceso de la salvación, estoy hablando desde enviar al hijo hasta el hijo morir, que es el famoso Juan 3.16, que Dios ha entregado a su hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, implicaba el hecho de que la cruz era un pilar fundamental de la idea del evangelio de Juan, ¿ok? Llegar a la cruz, cosa que en lo que coinciden todos los evangelios y en lo que incluso coincidía Pablo, ¿ok? Predicar al Cristo crucificado. Para los gnósticos esto era totalmente aberrante. ¿Para qué un hombre tendría que morir? ¿Qué implicaba morir en la cruz? Era absurdo, ¿ok? Y muchos de sus grupos, de hecho, habían algunos que negaban que Jesús había muerto en la cruz, sino que había muerto otra persona. Entonces, esto lo pueden encontrar en los libros del Nuevo Testamento de Antonio Piñero. Ahora vámonos con el comentario del doctor George Beasley Murray, ¿no? Esto es del World Bible Commentary del evangelio de Juan, el que tengo aquí atrás a mis espaldas. Dice así, esto está traducido del inglés al español. El comentario de J.K. Barrett, al incluir un estudio del vocabulario teológico del cuarto evangelio y del evangelio de la verdad, que es como lo llama, el evangelio de la verdad es el evangelio de Juan, es digno de mención. Esta es la cita del doctor, ¿no? Es difícil dudar de que Juan detectó una verdadera idoneidad teológica en las palabras que utilizó, que de hecho estaba dando una versión cristianizada y que a menudo significaba una versión invertida y siempre historicizada de una forma de pensar que no era simplemente demasiado popular, sino también demasiado cercana y demasiado alejada de la verdad para ser ignorada. ¿A qué me refiero yo con esto? Sé que suena enrevesado. Lo que está diciendo acá el doctor George, citando a Barrett, es que el evangelio de Juan, el escritor del evangelio de Juan, sería un escritor que no solamente se tomaría en serio contestarle al gnosticismo utilizando las palabras del gnosticismo, porque eso es algo que en lo que Piñero y él coinciden, como el evangelio constantemente hace uso de las expresiones propias del gnosticismo, y ya voy a señalar varias de ellas, sino que encima una de las cosas bastante relevantes era precisamente que el evangelio de Juan tendría un alto contenido histórico. En eso chocaba directamente con los gnósticos. Los gnósticos ignoraban bastante de la historicidad de los evangelios. De hecho, mencionaban lugares que ni existen. Entonces, en ese sentido, ya era bastante evidente que no sólo el redactor de Juan, que por cierto, repito, me suscribo a los académicos que señalan que está citando a un testigo ocular, o sea, alguien le está dando la información, muy probablemente el mismo Juan, el cual le ayudaría a componer todo el esquema de su evangelio, pero todo el esquema no sólo iría con que vamos a utilizar el lenguaje gnóstico, sino que los gnósticos son bastante pobres en su historicidad, así que vamos a ser todavía más rigurosos históricamente, para darle peso. Si veo este punto flaco en ustedes, es en ese punto en el que me voy a apoyar para fracturar su teología. Nuevamente dice que demasiado alejada de la verdad para ser ignorada. El gnosticismo planteaba cuestiones que el teólogo no podía ignorar, y aquí hay un detalle muy importante en lo que ellos están totalmente acertados. El evangelio de Juan consideraba que había cosas que el gnosticismo no explicaba nunca, y ahí era donde ellos se iban a montar. O sea, esas partes donde Juan hace particular hincapié en cierto lenguaje, en cierto elemento, es porque precisamente estaba dándose cuenta de que en ese punto el gnosticismo era bien pobre, y aquí era donde había que contestar teológicamente cuál era realmente el problema. Nuevamente dice, en realidad se ha adoptado cada vez más la convicción de que el evangelista, mediante su uso de categorías gnósticas, dio la respuesta más completa al gnosticismo. Habría derrotado a los gnósticos con sus propias armas. Esto está precisamente en el comentario de Barrett, que es The Theological Vocabulario de Four Gospels. Esta es la página y todo. Entonces aquí tienen todas las citas de dos académicos de renombre enfocados al evangelio de Juan, donde claramente señalan que el evangelio de Juan le está contestando a los gnósticos, utilizando el lenguaje de los gnósticos y todavía siendo más pertinente en lo que teológicamente era más relevante que para los gnósticos era algo totalmente ignorable. De hecho, en ese sentido, los gnósticos básicamente no decían nada. Ya vamos a pasar a los siguientes. Denme un segundo que la ferrita quiere salir de la violencia. Me disculpa. Viene, viene. Seguimos entonces. Me perdona, ¿no? Que no estoy solo acá en casa para estar pendiente de ella. Listo. Bueno, continúo. Vamos a leer. Esto que están viendo acá en pantalla es parte de la colección de los textos de Nat Hamadi. Son unos textos que se encontraron en la región egipcia. Estos textos, de hecho, están escritos en cocto. Mucho cuidado porque yo he escuchado bastante una falacia por ahí en internet de que el evangelio de María, Magdalena y demás, eso está escrito en arameo. Nada de eso se escribió en arameo. Nada de eso se escribió en arameo. Sí se asume que algunos gnósticos habrían tenido fuentes griegas, ciertamente, pero estos escritos en realidad todos están en cocto, ¿no? Que es un tipo de egipcio. Así que mucho cuidado. Eso es una de esas mentiras locas de Dan Brown, con todo respeto, pero bueno, que yo no, no, yo responsablemente lo prefiero corregir, ¿no? Y además el doctor mismo, doctor Piñero, es uno que ha atacado bastante los postulados de Dan Brown por lo mismo. Bien. El libro secreto de Juan, ¿ok? Aquí vamos a citar varios textos. El libro secreto de Juan, ¿no? Este es del 15 al 1.19 y al 10, ¿no? Aquí pueden ver la cita específicamente. El libro secreto de Juan es uno de estos textos gnósticos, parte de la colección de Nat Hamadi. Dice así, Yaldabaot dijo a las autoridades que estaban con él, ¿no? Yaldabaot, para los que no lo sepan, es este que está acá. Este que está acá es el demiurgo. El demiurgo o Yaldabaot es Yavé para los gnósticos, el dios de Israel. Para los gnósticos, Yaldabaot es un ser maligno. Él es el diablo, básicamente, ¿ok? Él realmente, una de las primeras cosas que podemos aseverar que es contraria a las escrituras del Nuevo Testamento es que precisamente los gnósticos identificaban a Yavé con un dios maligno. Lo llamaban el demiurgo, ¿no? El hijo de Sofía. Perfecto. Bueno, aquí pueden ver, esta es la descripción física que ellos tienen de Yavé o Yaldabaot. Aquí lo pueden leer claramente. Yaldabaot. O sea, aquí está escrito en griego, básicamente, no el término. Yaldabaot dijo a las autoridades que estaban con él, o sea, al concilio divino. Los gnósticos también tenían una versión del concilio divino. Venid, creemos un ser humano a imagen de Dios y con semejanza nuestra, para que esta imagen humana nos dé luz. Ellos crearon mediante sus respectivos poderes, de acuerdo con las características que les fueron dadas. Cada una de las autoridades aportó una característica psíquica correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Crearon un ser como el primer hombre perfecto. Y dijeron, llamémoslo Adán, para que su nombre nos dé poder de luz. ¿Ok? Bueno, aquí podemos ver una relectura bastante extraña. O sea, sí está bastante cercana a la idea de la Biblia hebrea. Ciertamente, ese es plural en el que Dios habla, en el que él se dirige al concilio divino, en Génesis 1.26. Pero es interesante como, primero, que Génesis no menciona por ningún lado a Yahvé. ¿Ok? Me refiero a Génesis capítulo 1. Ojo, en Génesis capítulo 1 no está Yahvé mencionado, sino que el término es Elohim. Y segundo, que no hay tal conversación en la que haya una especie de dependencia de parte de crear al hombre. Porque aquí se refleja, venid, creemos un ser humano a imagen de Dios. O sea, dando a entender no a la imagen de ellos. ¿Ok? O sea, ellos no poseen la imagen de Dios, dando a entender que son inferiores al Dios al que aquí se refieren. Es al prepadre. El prepadre o el padre primordial, que sería realmente el Dios dentro del gnosticismo. Este Dios trascendente, lejano, distante, que a través de distintos, vamos a decirlo así, reminiscencias de sí mismo, se va dividiendo en otros seres que se llamarían los eones. Y estos eones poco a poco estarían entre ellos casándose y de forma, en algunos casos, en un contexto bastante erótico, bastante sexual, estarían reproduciéndose hasta que finalmente nacería Sofía. Sofía, que sabemos el término Sofía en griego significa sabiduría, sería la madre que daría luz al demiurgo, a este, ¿no? A Yaldabaoth. Bueno, aquí dice, venid, creemos un ser humano, imagen de Dios, y con semejanza nuestra, vamos a entender la semejanza de ellos, pero la imagen es de Dios, no de ellos. Para que esta imagen humana nos dé luz. Ellos crearon mediante sus respectivos poderes, de acuerdo a las características que les fueron dadas. Perfecto. No hay aquí gran cosa herética, pero sí, ya nos vamos dando cuenta que el lenguaje de ellos es muy místico, muy esotérico, eso era muy propio del gnosticismo. Precisamente, el concepto de Gnosis es, yo hablo con una sabiduría superior por cuanto he accedido a una sabiduría superior. Ahora vamos con la carta de Pedro a Felipe, ¿no? Perfecto, dice así, el arrogante se enorgulleció por la alabanza de los poderes, tuvo celos y quiso hacer una imagen en lugar de una imagen y una forma en lugar de una forma. Asignó a los poderes dentro de su autoridad la creación de cuerpos mortales y surgieron a una distorsión de la apariencia que había surgido. Es interesante que en este enrevesado lenguaje, por cierto, los gnósticos hablan así, hablan muy raro, el arrogante es Yaldabaoth. Pero fíjense cómo acá, si conectamos estos dos pasajes, sabemos que están hablando de lo mismo, están hablando de la creación del ser humano. Pero uno, aparte de que identifica a la criatura con Yaldabaoth, reunido con el resto de los eones, ¿no? Los eones perfectos, bueno, los eones en sí, no todos eran perfectos, decidieron de alguna forma crear al ser humano, producto de toda esta asamblea de entidades cósmicas. Ahora, cuando vemos acá abajo, este escrito prefiere identificar a Yaldabaoth como el arrogante. Se enorgulleció por la alabanza de los poderes, dando a entender que este plan de crear, del cual él es el líder, porque es el que los está dirigiendo, era idea de él. Dios nunca quiso crear la materia. Es idea de él. Yaldabaoth fue el que le dio la gana de en algún momento crear la materia y la creó imperfecta como él. ¿Ok? Entonces, claro, aquí es interesante que él dice, tuvo celos y quiso hacer una imagen en lugar de una imagen y una forma en lugar de una forma. Dando a entender que la imagen que porta al ser humano es una copia distorsionada de Dios. Fíjense cómo contradice los escritos bíblicos. Es decir, tú no creaste un ser humano en imagen y semejanza de Dios, que sabemos que en el texto bíblico es la imagen de él. Nuestra imagen y nuestra semejanza. Lo dice atribuyéndola a sí mismo. No, él en realidad quiso hacer la imagen y semejanza de Dios, pero le salió un desorden. O sea, literalmente el ser humano es una distorsión de Dios. Es un ser creado materialmente distorsionado, corrupto. Entonces dice, asignó a los poderes dentro de su autoridad la creación de cuerpos mortales. O sea, ellos lo ayudaron a crear y surgieron de una distorsión de la apariencia que había surgido. O sea, el ser humano nació corrupto. Y no solo el ser humano, toda la creación está corrompida. Repito, para los gnósticos, el mundo físico es un desastre, tiene que ser destruido. Lo único que vale la pena salvar es el alma. La naturaleza de las autoridades dice, el líder de las autoridades es ciego. Otra vez está citando al arrogante y otra vez está citando al yaldabao. Fíjense la forma en la que ellos comprendían a Yahvé. Ellos lo comprendían como alguien maligno, ¿ok? Y en ese sentido no tenían ningún tipo de referencia positiva de él. Y todo lo que había salido de las manos de Yahvé era maligno por naturaleza, ¿no? ¿Ok? Sé que hay personas que me están escribiendo. Si hay personas preguntando respecto al link, por favor, pásenselo a los grupos. Lo agradecería de Zoom, por favor. Gracias. Bien. Bueno, nuevamente, ¿no? La naturaleza de las autoridades. El líder de las autoridades es ciego. Debido a su poder, ignorancia y arrogancia, dijo con poder, yo soy Dios, no hay otro excepto yo. ¿Quién es el que dice eso en la Biblia hebrea? El que dice eso es Yahvé. ¿Ok? Yo soy uno y al lado de mí no hay Dios. Y sabemos que no está hablando de la existencia de otros dioses, sino dioses equiparables a él. No hay. Entonces, no he comparado. Yo he hecho estas cosas. Pero sabemos que el contexto no habla de un ente arrogante. Más para los gnósticos, Yahvé era un arrogante y era un soberbio, ¿no? Y en su poder, ignorancia y arrogancia dijo con poder. Y esto es importante, el concepto de la ignorancia. Y que aquí lo llaman ciego. Repito, ¿qué es un gnóstico? Un gnóstico es una persona que ve iluminada, que tiene un conocimiento. Ese conocimiento le hace ser superior. Entonces, eso es aplicable al mismo Dios. Dios es un ser que, bueno, en este caso, ¿no? Yahvé para ellos. O sea, el Dios de Israel para ellos es un Dios ciego. Es un Dios ignorante. Es un Dios que no tiene gnosis. ¿Ok? Entonces, vuelvo, ¿no? Yo soy Dios. No hay otro excepto yo. Al decir, con esto, pecó contra el reino de todo. Estas actancias se elevó hasta la incorruptibilidad. Y una voz respondió desde la incorruptibilidad y dijo, estás equivocado, Samael. Se supone, a lo que se refiere acá el texto, es al creador real, al Dios supremo, al prepadre, ¿no? Básicamente, el abuelo o bisabuelo del demiurgo. En este caso, él le habría dicho, la incorruptibilidad, estás equivocado, Samael. Fíjense, ellos identifican a Yahvé, a Yahdabao, con el arrogante, con el ciego, con Samael. O sea, con el diablo. Para ellos es Satanás. ¿Qué significa Dios ciego? O sea, según ellos, Samael significa Dios ciego. Samael no significa eso. Pero ellos implican que significa eso. Por eso les digo, los gnósticos no entendían muchos conceptos. No sabían hebreo y no entendían muchas cosas a nivel histórico. Ya vamos a ver otros problemas, ¿no? Sus pensamientos eran ciegos, ¿no? Bien, perfecto. Ahora voy a leer precisamente este texto que es bastante denso. Y con esto ya podríamos irnos asomando a las respuestas que hace el Evangelio de Juan. Yo personalmente he dividido la ponencia de hoy en tres segmentos. O sea, tres partes del Evangelio de Juan. Para contestar a lo que por lo menos aquí estoy planteando. Podría usar todo el Evangelio de Juan, pero es largo. Nosotros, de hecho, estamos abordando el Evangelio de Juan todos los domingos en lectura comprensiva con nuestra hermana Yelixá. Así que siéntanse bienvenidos. Es totalmente gratis. Pueden acceder. Y bueno, hemos estado hablando del Evangelio de Juan. Y yo constantemente he ido señalando en ciertos puntos cuando está contestándole directamente al gnosticismo el Evangelio. Volvemos. La sabiduría de Jesucristo. Después de resucitar, sus doce discípulos y siete mujeres surgieron. Siguieron siguiéndolo, perdón. Fueron a Galilea a la montaña llamada Profecía y Alegría. Dicha montaña difícilmente existe. Repito, ellos no tenían una noción real del mapa de Jerusalén o el mapa de Israel. Se entiendan que acá los lugares a los que ellos hacen referencia o son alegorías o son simbólicos porque históricamente no se sabe a qué montaña se hace referencia. Y esto llama mucho la atención ya que implica que los escritores no tenían la remota idea de los acontecimientos históricos de lo que estaba pasando en los Evangelios. Cosa que Juan y los Evangelios sinópticos sí tenían esa especificidad histórica, ¿no? Bueno, repito. A la montaña llamada Profecía y Alegría. Mientras se reunían, estaban confundidos acerca de la verdadera naturaleza del universo, el plan de salvación, la previsión divina, la fuerza de las autoridades y todo lo que el Salvador había estado haciendo con ellos en el plan secreto de salvación. Entonces el Salvador apareció. Repito, está hablando de Jesús, ¿no? El Salvador se refiere a Jesucristo. No en su forma anterior, sino en espíritu invisible. Parecía un gran ángel de luz, pero no debo describir su apariencia. La carne mortal no podrá soportarlo, sino sólo carne pura y perfecta como la que nos enseñó en Galilea en la montaña llamada Olivar. ¿Ok? Se supone que a lo que hace referencia a la montaña Olivar es al monte de la transfiguración, si entendemos los evangelios. El monte de la transfiguración, para aquellos que han estudiado conmigo cosmología bíblica y el diplomado de Rojo de la Batalla de Yahvé, era parte de la cordillera del monte Germón, allá en el norte. Entonces aquí sabemos que hay un desfase terrible a nivel de geografía. No sabe de geografía el autor de los escritos gnósticos. ¿Ok? Entonces él inventa conceptos. Te repito, ¿no? Una carne pura y perfecta como la que nos enseñó en Galilea en la montaña llamada Olivar. ¿Ok? El Salvador dijo, el que es, es inefable. ¿Ok? Y el que es, es obviamente el prepadre, ¿no? El dios real según los gnósticos. Desde la fundación del mundo hasta ahora, ningún poder, ninguna autoridad, ninguna criatura, ninguna naturaleza ha conocido al que es. Solo el que es. Y cualquiera a quien éste quiera dar revelación por medio del enviado desde la primera luz, conoce al que es. De ahora en adelante, yo soy el gran Salvador. ¿Ok? Fíjense cómo hay una desconexión. Pareciera emplear un lenguaje bastante parecido al del evangelio de Juan. Ojo, el evangelio de Juan está empleando un lenguaje bastante parecido a éste. Pero no están pensando lo mismo. Jesús se siente desligado, según los gnósticos, de éste dios. Lo conoce, sí, lo está presentando. Pero él no tiene nada que ver de forma directa. Está allá. Y fíjense cómo éste dios es totalmente ajeno a la creación. ¿Ok? Que dice, ninguna criatura, ninguna naturaleza ha conocido al que es. Ninguna. O sea, no hay ningún tipo de acceso a éste dios. Porque todo lo físico es corrupto, incluyendo efectivamente a los arcones. Los arcones son estos diosesillos que mencionan los gnósticos. Esto que crearon al hombre junto al demiurgo. Esos son los arcones. Así se les llama en el gnosticismo. No, los arcones. Por cierto, cualquier cuestión, cuidado. Porque el término que utiliza Pablo en Efesios no es arcones. Cuando él habla de las autoridades en las regiones celestes, él los llama cosmocrátores. En griego, ¿no? Los gobernantes del cosmos. ¿Ok? Los arcones son algo así como los príncipes. ¿Bien? Seguimos. El que es inefable desde la fundación del mundo hasta ahora. Ningún poder, ninguna autoridad. Luego dice a cualquiera quien éste quiera dar revelación por medio del enviado desde la primera luz. Conoce al que es. Y fíjense, el lenguaje siempre aplica lo mismo. Revelación, conocimiento. No habla de la cruz. No habla nada del evangelio desde la perspectiva propia del evangelio, que es el mensaje de Jesucristo. No, no. Es él, su revelación a quien se la quiera dar. Y el que la quiera aceptar, perfecto. Bien. Continúo. El que es, es inmortal y eterno. Y siendo eterno, no tiene nacimiento, porque todo el que nace morirá. No es concebido sin principio, porque todo el que tiene un principio tiene un fin. No dominado sin nombre, porque todo el que tiene un nombre ha sido hecho por otro. Innombrable sin forma humana, porque todo el que tiene forma humana ha sido hecho por otro. El que es, tiene una apariencia propia, no como nada de lo que has visto y recibido, sino una apariencia extraña que supera todo y es superior al universo. Mira por todas partes y se contempla a sí mismo en sí mismo. Si se dan cuenta, acá, una de las grandes diferencias con toda la teología del Nuevo Testamento es el concepto del nombre. Porque se le ha dado un nombre por sobre todo nombre. Y sabemos que la teología del nombre surge en el segundo templo de una cuestión, una teología interrogante, discusión teológica, con el portador del nombre en la Biblia hebrea. El que porta el nombre de Yahvé, o Yahvé que se manifiesta a través del nombre. Si aquí está diciendo Dios no tiene nombre, entonces Yahvé no tiene nada que ver. Eso es una locura, ese es él. Y además sabemos que Yahvé se ha aparecido en teofanías en forma humana. Entonces claramente acá le está dando una indirecta a Yahvé. El verdadero Dios no tiene nombre, no tiene forma humana, no se parece a nada de lo que has visto, nadie lo conoce. El que lo quiera conocer, venga con nosotros los gnósticos, porque nosotros se lo vamos a revelar. Entonces este es el concepto propio del gnosticismo. Si se dan cuenta, con todos estos escritos queda bastante claro las diferencias sustanciales que hay de estos escritos con el Nuevo Testamento y por supuesto con la Biblia hebrea. De hecho los gnósticos, tenemos un famoso gnóstico de línea gnóstica en los primeros siglos, Marción del Ponte. Él era uno que había de hecho constituido su propio canon en donde todo lo que oliera a judaísmo lo execraba, lo expulsaba. No estaba incluido en su canon. De hecho el evangelio que usaba Marción era el evangelio de Lucas, el más gentil de todos los evangelios. Era un evangelio dirigido a los gentiles y sin embargo tenía ciertas alteraciones con tal de desligar lo más posible a Jesús de Nazaret del judaísmo. ¿Por qué? Porque él tenía un rechazo contundente contra el judaísmo y contra el Viejo Testamento. Por lo tanto no podía haber ningún tipo de influencia judía en ningún lado de los círculos gnósticos por cuanto ellos rechazaban muchas de las cosas que los judíos creían. Entre ellas, una de las cosas que los judeocristianos mantuvieron bastante, la Santa Cena. ¿Ok? Que es precisamente el comer y beber la sangre y el cuerpo de Cristo. Que entendemos que es simbólico pero que aún así ellos lo rechazaban. Entonces aquí podemos ver a partir de varios escritos gnósticos el rechazo contundente que ellos tienen a estas doctrinas. ¿Ok? Continúo. Ahora vamos a hacer un análisis y aunque podría hablar de todo dentro del prólogo de Juan solamente voy a agarrar algunas ideas puntuales. ¿No? Un análisis al prólogo de Juan. Este primer segmento es interesante. ¿Sí? Aquí ya estamos entrando en Juan del capítulo 1 al 1.18. Versículo del 1 al 18. Ese es el prólogo de Juan. Es la introducción del Evangelio de Juan. Y llama la atención cómo desde el principio le está contestando a los gnósticos. ¿No? Primero utiliza la misma introducción que la secto de Aguinta. Yo tengo particular respeto por aquellos que quieran leer el Evangelio de Juan como primero y que salgan con que está tratando de equipararse al Génesis. Entonces debería estar primero a nivel canónico. Yo la verdad veo eso totalmente irrelevante con todo respeto. En realidad lo que está haciendo el Evangelio de Juan es conectando en el lenguaje a Jesús con la Biblia hebrea. Y lo va a hacer constantemente. En el prólogo eso queda bastante claro. ¿De qué manera? En la versión de la secto de Aguinta griega, Génesis capítulo 1 versículo 1 es enarje. ¿Ok? En principio. ¿Ok? Un equivalente griego del término bereshit. Aunque el término bereshit debería leerse en realidad cuando Dios comenzó a crear. Pero bueno. En este caso, en el griego es en principio. Y sabemos, en el caso del griego del Evangelio de Juan, capítulo 1 versículo 1, es en principio era logo enarje también. Esa es la única conexión con Génesis. Importante aclarar eso. No hay otra conexión directa con Génesis dentro del prólogo de Juan. ¿Ok? Esta es la única. Porque lo que está tratando de hacer acá el escritor es precisamente poner a Jesús en la posición de Dios. Y aquí parte de un concepto constante dentro de la narrativa bíblica que es el logos. En principio era logos y el logos estaba ante Dios y el logos era Dios. ¿Ok? Pum. Directo. Señalar. Jesús no es cualquiera. Pues para los gnósticos Jesús era un eón perfecto. De los más perfectos que había enviado el prepadre a la tierra para destronar, para destruir las obras de Samael o Yaldabaoth. Eran enemigos básicamente, ¿no? Yabé y Jesús según los gnósticos. En este caso, el prólogo de Juan deja bastante claro que eso no es así. En principio era logos y el logos estaba ante Dios y el logos era Dios. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por él y sin él nada de cuanto existe existió. Nada de cuanto existe existió. Ya sabemos por el Nuevo Testamento que se dice en él fueron creadas las cosas invisibles. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Estaban dando a entender, arrimándose más atrás de la concepción propia hebreo-cananea de la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea, algo que yo lo he explicado mucho en mis diplomados, Dios no crea de la nada. La creatio ex nihilo, eso no existe en la Biblia hebrea. De hecho, la primera vez que se empieza a plantear es apenas en el escrito de segunda o primera de Macabeos. En los libros de Macabeos es que se habla. Esto que ves, Dios lo creó de la nada. Ok, pero eso ya es en la época de los Macabeos, donde había un poquito más de influencia helénica, la cual planteaba esta idea. Para las culturas antiguas, todo había sido creado con una materia prima que es las aguas primordiales. El caos, el océano primordial. A eso se refiere también la Biblia. Dios usó lo mismo, Dios usó el agua. Si se dan cuenta en Génesis 1, se dan cuenta que dice que lo que había era un abismo de agua y el espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. O sea, hay agua, hay materia prima. No salió de la nada, no hay una creación de la nada. Ok, nada. Dios usa eso y segunda de Pedro lo reafirma. En el capítulo 3, donde dice, ellos ignoran que hace mucho tiempo Dios creó a partir de agua. Todo fue creado del agua y por el agua subsiste. O sea, dan a entender que esa es la materia prima que Dios utiliza. Ok, en este caso, Juan particularmente se va todavía más atrás y está desafiando esa teología al decir, antes de que existiera incluso el agua, Jesús ya existía. Y todo fue creado por medio de él, incluso la materia prima con la que Dios creó todo, que es el agua. Ok, en él había vida y la vida era la luz de los hombres. Ya habíamos hablado de que el lenguaje gnóstico habla mucho del concepto de luz, iluminación, luz. Pero acá el prólogo contesta eso diciendo, esa luz no es una revelación, es el mismo Jesús. Ok, el mismo Jesús representa esta luz, esta iluminación. La luz replantece en la tiniebla y la tiniebla no pudo extinguirla. Hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. La luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre estaba en el mundo. Y el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció. Otra vez está usando el lenguaje gnóstico. Está nuevamente diciendo, sí, esa luz de la revelación efectivamente vino al mundo. No era algo, era alguien. Él ilumina a todo hombre. Ustedes dicen que la iluminación son los gnósticos. Nosotros decimos que la iluminación es Cristo. Él es la luz. Por lo tanto, él es el que los va a iluminar. No esa sabiduría que ustedes supuestamente tienen. Ok, vayan conectando los cabos. En el prólogo hay mucho. Pero yo voy a ir luego a otros puntos importantes. Luego dice, estoy acá. No lo conoció. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Sabemos, se refiere a los judíos. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Volvemos a la teología del nombre. Se supone que Dios no tiene nombre. No, pero acá sí. Porque desde el principio dice, el Logos era Dios. Entonces dice, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Los cuales no fueron engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Esto es una cachetada contundente a los gnósticos. El Logos se hizo carne. Ese salvador, que encima es Dios, que creó todas las cosas, se encarnó. Ustedes dicen que no. Que el salvador nunca tuvo un cuerpo físico. O sea, fíjense lo que les mencioné previamente. Que el cuerpo de Jesús, para ellos, era un cuerpo como fantasmagórico. Era como un holograma, básicamente, Jesús. No era real el cuerpo de él. No dice, se hizo carne. Se encarnó, es corpóreo el Logos. Y tabernaculizó entre nosotros. Aquí yo estoy siguiendo la palabra que propuso la traducción de la Biblia textual. Me gusta bastante cómo, sobre todo, traduce este prólogo. Con ciertas diferencias arregladas. Pero en este caso, el tabernaculizó es correcto. Porque el término griego, precisamente, habla de eso. De montar tienda, montar campaña. ¿Ok? De poner su morada. Y este tabernaculizó está particularmente conectando la idea con el tabernáculo del Éxodo. Repito, para los gnósticos, Yahvé es maligno. Está totalmente divorciado de Jesús. Para el Evangelio de Juan, sobre todo en su prólogo, son la misma entidad. Son el mismo ser. Ya definiremos un poco más de eso. Pero continúo. Entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Juan testifica acerca de él y ha aclamado diciendo. Este es aquel de quien dije. El que viene después de mí y antes de mí. Porque era primero que yo. De su plenitud, todos recibimos gracia tras gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesús el Cristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, él lo explicó. Esta parte final del prólogo, que yo estoy siguiendo acá el texto crítico, deja entender claramente la tesis de los dos poderes en el cielo. Este es el Yahvé visible que explica al Yahvé invisible. O sea, Jesús es Dios. ¿Ok? Un diálogo sobre la sabiduría en Juan. Hay algo muy interesante que hace Juan acá en el prólogo. Y que a mí particularmente me gusta bastante. Porque te hace entender el tipo de literatura con el que el escritor estaba familiarizado. Y cómo explica una serie de cosas. Es más, para aquellas personas que consideran que la literatura del segundo templo no es relevante. No, es muy relevante porque va a dar las piezas de conexión entre el judaísmo, la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento. Particularmente, en el prólogo de Juan, todos los académicos saben que se están citando dos himnos de la sabiduría. Uno es el libro de Jesús Benzirá, famosamente conocido como Eclesiástico o como Sabiduría de Benzirá o como Siracide, como quieran llamar. Es el libro. En el capítulo 24 hace un cántico de la sabiduría. La sabiduría canta, ¿no? Y la sabiduría empieza a tomar una serie de roles interesantes, ¿no? En el versículo 5 al 8 del capítulo 24 dice Yo sola, está hablando de la sabiduría, Yo sola recorrí la bóveda celeste y atravesé lo más hondo del abismo, ¿no? Aquí entendemos esta cosmología bíblica de la tierra plana con la bóveda y el fondo del abismo es el mar, el océano. Aquellos que quieran saber de esto, yo tengo un seminario llamado Cosmología Bíblica. Reiné sobre las olas del mar en la tierra entera y en todos los pueblos y naciones. En todos esos lugares busqué un hogar, un sitio donde poner mi residencia. Entonces, el que me hizo a mí y las demás cosas decidió dónde debía yo residir. Y me dijo, pon tu residencia en Israel, vive en el pueblo de Jacob. ¿Qué decía el prólogo de Juan? Vino y tabernaculizó con nosotros. Juan está identificando en su prólogo a Jesús con el logos, o sea, el tabar Yahvé, la palabra de Yahvé. Con el tabernáculo, con la gloria de Yahvé. O sea, con el concepto de la luz y la gloria, es la gloria de Yahvé. Con la sabiduría, la dama sabiduría de Proverbios 8. Y también lo está relacionando con el Yahvé visible. Hay cinco, seis puntos en los que el prólogo mismo está contestando las múltiples conexiones que tiene Jesús con el Viejo Testamento y con la literatura del segundo templo. Continúo. Pon tu residencia en Israel, vive en el pueblo de Jacob. Le dice Dios a la sabiduría. En primera de no, 42 del 1 al 3 dice, la sabiduría no encontró lugar donde morar y fue su morada el cielo. Salió la sabiduría a morar entre los hijos de los hombres. Me perdonan aquí el pequeño error de tipeo, ¿no? Y no encontró aposento, volvió la sabiduría a su lugar y se asentó entre los ángeles, pero la injusticia salió de su cámara, encontró lo que no buscaba y moró entre ellos, como lluvia en el desierto y rocío en tierra sedienta, ¿no? Me perdonan que esto fue escrito, transcrito de la traducción de Alejandro Díaz Macho, pero bueno, acá, a diferencia del escrito de Jesús Ben Sirá, dice básicamente lo mismo, que la sabiduría salió, pero que no encontró donde morar. Así que, bueno, tuvo que regresar al cielo y se sentó entre los ángeles. No olviden que la sabiduría es tratada como una diosa en la literatura antigua de Israel. Y esto es interesante por dos razones, porque estos dos diálogos los está utilizando Juan, pero los está alterando a la conveniencia de lo que quiere explicar. ¿Qué quiere explicar? El Logos sí tabernaculizó entre los hombres y sí regresó a su morada después de la ascensión, pero sí cumplió su propósito, que era poner su residencia en Israel durante años. Jesús estuvo ahí, entre los hijos de Israel. Entonces, es claro que Juan utiliza estos dos textos para explicar, no solo identificar a Jesús con la sabiduría, sino aclarar que, en efecto, cumplió esto. Esta intención de la sabiduría de encontrar un lugar donde morar, lo hubo. Y no solo eso, sino que volvió a su lugar original en el cielo. Bien, el manuscrito 4Q, Testamento de Levi, el 4Q541, para los que quieran saber de los manuscritos de Qumran, también tiene otros escritos muy interesantes, refiriéndose precisamente a un sacerdote que vendría en los tiempos escatológicos. Esto pertenece a los testamentos de los patriarcas que se encontraron en Qumran. Dice así. Fragmento 1. La totalidad ha meditado sobre, ¿no? No olviden, estos son lagunas textuales, estos son fragmentos que no se hallan en el manuscrito, ya no los tenemos. ¿Ok? Y dice, los falsos dioses hará caer y todas sus almas. Qué interesante, los falsos dioses hará caer, ¿no? Haciendo referencia a este sacerdote, ¿no? En este fragmento encontramos la descripción de un sacerdote que aparecerá en el futuro, cuya enseñanza de justicia trae luz a su generación, pero que también despierta una feroz oposición. Así como Jesús de Nazaret, él será una luz para la revelación, pero también una señal contra la cual hablar. ¿Ok? Eso lo encontramos en Lucas 2.32, por ejemplo. Y es interesante este concepto de la luz. Fragmento 9 dice, y él transmitirá a ellos, sus hijos, la sabiduría. O sea, está hablando del pueblo de Israel, los hijos de Israel. Él expiará a todos los hijos de su generación y será enviado a todos los hijos de su pueblo. Su palabra es como una palabra del cielo y su enseñanza es según la voluntad de Dios. Su eterno sol brillará y su fuego brotará a todos los confines de la tierra y brillará sobre la oscuridad. La oscuridad desaparecerá desde la tierra y la oscuridad profunda de la tierra seca. Pronunciarán muchas palabras contra él y muchos. Inventarán historias sobre él y pronunciarán todo lo deshonroso contra él. El mal derrotará a su generación porque, no sabemos qué decía ahí, lo será y porque las mentiras y la violencia llenarán su existencia y la gente se extraviará en sus días y quedarán perplejos, ¿no? Siendo referencia a un lenguaje bastante parecido al de Isaías 53, si se dan cuenta. Es este sacerdote despreciado, maltratado. Pero esto no es Isaías, esto es el testamento de Leví. Un escrito del segundo templo donde encontramos un sacerdote cuya vida es una iluminación, traerá luz, un sol que brillará. Ya sabemos los elementos solares propios del culto yavista. Yahvé también, aparte de un dios de la tormenta, es un dios solar. O sea, fíjense la conexión. Pero además de esto, este Mesías traerá esta luz. De hecho, en el Evangelio de Lucas lo llaman luz para los gentiles, si mal no recuerdo. Y también para ellos nacerá la aurora, lo dice el Magnificado. Luego dice, una posible traducción del fragmento 7 plantea la gran sabiduría del mismo sacerdote mencionando su poder sobre el gran mar, recordando nuevamente el poder de Jesús para calmar los vientos y el mar en Marcos 4 del 39 al 41, ¿no? Cuando él camina sobre el mar o cuando él calma las tormentas. Dice así, fragmento 7. Los misterios escondidos él revelará. Para aquel que no entiende, él escribirá. Él aquietará el gran mar. Entonces, los libros de sabiduría se abrirán. Su mandamiento y cómo? Su sabiduría, su enseñanza, ¿no? Aquí, evidentemente, este sacerdote parece tener un poder sobre el océano. Sabemos, eso es propio del concepto del caos camp. Eso también lo explico en mi diplomado, el rol de las batallas de Yahvé y la guerra espiritual. Yahvé lucha contra el monstruo del caos, contra el Leviatán. Algo muy propio de los dioses del Antiguo Cercano Oriente. Y bueno, Jesús tiene el mismo poder porque encarna a este Dios. Entonces, volvemos con que este sacerdote tiene esta cualidad. Luego, el fragmento 24 dice, no hagas duelo por él y no. Y Dios observará las fallas, las faltas, perdón, y las faltas descubiertas. Escruta, pregunta y conoce cómo lloró Jonás. No castigues a uno debilitado a causa de la fatiga y de estar crucificado. No permitas que el clavo lo toque. Y tú establecerás para tu padre un nombre de gozo y para tus hermanos hará surgir un fundamento sólido. Lo verás y te regocijarás en la luz eterna y no serás quien es odiado por Dios. Este lenguaje, si ustedes no lo conectan con el Evangelio de Juan, no sé con qué lo conectan. Pero es increíble cómo habla en este mismo sentido. Esto es un escrito judío del Segundo Templo. Donde se habla de un sacerdote que será luz, revelación. Y hay una referencia interesante acá, crucificado. Otros prefieren traducir, será colgado. No permitas que el clavo lo toque. Bueno, colgado con clavos es lo que los romanos... Era en lo que consistía la tortura de los romanos en la crucifixión, ¿no? Bueno, estoy siguiendo el comentario de Florentino García Martínez comparado con el de Giza Bermes, ¿no? Entonces, bueno, esta traducción y comentarios vienen también del mismo doctor Weiss, ¿no? De Debsis Grows. Bueno, entonces aquí tenemos, en síntesis, un lenguaje muy parecido al que emplea el prólogo de Juan. Y nos damos cuenta que el prólogo de Juan no solo está utilizando el lenguaje de los gnósticos, sino que también está utilizando el lenguaje propio del judaísmo de su época para contestarle a ellos y que vean todas las conexiones. No hay una diferenciación real. No la hay. Eso en cuanto al prólogo. ¿Ok? Ahora vamos con el contexto del Logos. El Logos. La palabra Logos que me parece muy importante explicarla. Logos en el contexto judío o contexto hebreo, como ustedes prefieran. Génesis 15, del 1 al 5, dice... Después de estas cosas, fue la palabra de Yahvé a Abraham en visión diciendo... No temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Y respondió Abraham, Señor Yahvé, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será este Damaceno Eliezer. E insistió Abraham, mira, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa que me va a heredar. Pero es aquí la palabra de Yahvé a él diciendo, no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó afuera y le dijo, contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si puedes contarlas, y le dijo, así será tu descendencia. Ahora, hay un fenómeno muy interesante que se ha analizado por varios académicos de este pasaje, que es que la palabra de Yahvé, en hebreo, Dabar Yahvé, es una persona. Es un ser antropomórfico en el relato. Dice que lo sacó fuera. Lo sacó fuera. O sea, no es una voz en off, que eso es una idea, con todo respeto, bastante absurda del texto, porque el texto no infiere eso. Cada vez que se habla del Dabar Yahvé, o la palabra de Yahvé, se está hablando de alguien, no de algo, y es a lo que apunta Juan. El término logos es nada más ni nada menos que la traducción que la sectua guintada hace de esta expresión. Logos de Dios. Es el Dabar Yahvé. Por cierto, yo hablo de esto en el módulo 3 de mi diplomado del Concilio Divino. El Targún de Seudo Jonatán lo entendió por la misma línea, diciendo, en el capítulo 15, del 4 al 6, Y aquí le fue enviada palabra del Señor diciendo, no será tu heredero, pero un hijo que tú engendrarás será tu heredero. Y sacándolo afuera le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y dijo, así será tu hijo. Y creyó en el Señor y tuvo fe en la menrá. Menrá es la palabra agamea de palabra. Palabra del Señor. Y él se la contó por justicia, Lisecu, porque no parlamentó delante de él con palabras. Entonces, tanto el Targún de Seudo Jonatán como el mismo Génesis ya utilizan este eufemismo para tapar el antropomofismo. De hecho, lo más probable es que este texto originalmente simplemente decía Yahvé, no decía palabra de Yahvé. Hay que entender que el texto tiene unas alteraciones. Eso se conoce como la teoría de la interpolación. Yo ya lo he explicado en otros espacios, pero bueno. Simplemente que hay una irregularidad del término. Es Yahvé hablando, pero lo llama palabra de Yahvé, pero toma el rol de Yahvé. Es como una interpolación del texto. No me voy a meter en ese punto, no es la discusión de hoy, pero es bastante evidente que a lo que se refiere el logos de Juan es a esto, a la palabra de Yahvé. Continúo. La palabra logos, a veces también razón, juega un papel central en el pensamiento griego y se asocia frecuentemente con la divinidad. En la sectua guíntala, frase logos de Dios o logos del Señor aparece con frecuencia principalmente en los libros proféticos. En el pensamiento helenístico, co-judío, había mucha especulación teológica sobre la naturaleza del logos de Dios, por lo que a menudo se asocia con la sabiduría y se le da una connotación demiúrgica, ¿no? Por cierto, la palabra demiúrgico tiene que ver con el demiurgo significa creador, no es algo negativo. Simplemente que los gnósticos llamaban a Yahvé el demiurgo porque era el creador, pero creador o artesano. Pero no es una mala palabra, es simplemente una expresión. ¿Ok? Es como decir el constructor, ya. Una connotación demiúrgica, ¿no? En el Nuevo Testamento, el logos hace una aparición dramática en el prólogo del Evangelio de Juan, donde una vez se le llama Teos y se encarna en Cristo. ¿Ok? Que es lo que dice, en el principio era el logos y el logos estaba ante Dios y el logos era Dios y el logos se hizo corporal, o sea, se hizo carne. Por último, otra referencia al tema del logos, primera de Samuel 3, del 6 al 10, dice, Y Yahvé volvió a llamar otra vez a Samuel y Samuel se levantó y fue a Elí. Fíjense acá cómo se nota la interpolación. Y Yahvé, fíjense, solo Yahvé, volvió a llamar a Samuel y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo, Eme aquí, puesto que me has llamado. Y él respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve, acuéstate. Y Samuel no conocía aún a Yahvé, pues la palabra de Yahvé todavía no le había sido revelada. Ese intercambio, Yahvé, palabra de Yahvé. Ángel de Yahvé, Yahvé. O sea, es bastante evidente que hay un choque ahí teológico. Repito. Y volvió Yahvé a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó y fue a Elí y dijo, Eme aquí, puesto que me has llamado. Elí entendió entonces que Yahvé estaba llamando al joven. Por lo que Elí dijo a Samuel, ve, acuéstate y si te llama dirás, habla a Yahvé que tu esclavo oye. Y fue Samuel y Samuel fue y se acostó en su sitio. Entonces Yahvé vino y se detuvo allí, y como las otras veces llamó, vino y se detuvo allí. Otros prefieren traducir vino y se sentó a su lado. Vino, Yahvé vino. ¿Pero qué era lo que decía aquí arriba? Decía, pues la palabra de Yahvé todavía no le había sido revelada. Entonces, la palabra de Yahvé es Yahvé. Es algo que el texto fácilmente implica. Entonces, aquí es bastante evidente que hay una alteración textual. Repito, no es el tema en el que me voy a meter, pero se nota. Vamos con otro punto del Evangelio de Juan. Ok, ya hablé del prólogo y si se dan cuenta, el prólogo tiene un alto contenido de la Biblia hebrea como del judaísmo, del segundo templo, en todas las esquinas. Ok, por eso cité literatura apócrifa, pues se den cuenta, está en literatura del segundo templo, es literatura judía. O sea, el evangelista, en el prólogo de Juan, está contestando el gnosticismo, usando el lenguaje del gnosticismo, pero lo está aclarando. Esto es más judío de lo que ustedes creen. Todo alrededor de la figura de Jesús. Bien, el Dios alfarero en el Evangelio de Juan. Juan 9, del 4 al 7, dice. Debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, soy luz del mundo. Repito, otra vez el concepto de la luz del mundo. O sea, el lenguaje gnóstico. Habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo, y le untó el lodo sobre los ojos, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Que traducido es enviado. Así que fue y se lavó y regresó viendo. Ahora, la pregunta es, para aquellos que quizá no se han preguntado lo que aquí está ocurriendo con respecto al milagro, es que dice, habiendo dicho eso, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo. Se propone, lo comenta el comentarista del World Bible Commentary, George Wesley Murray, también lo comentan otros, por ejemplo, la Biblia Textual, si mal no recuerdo, tiene una nota de este tema. Este era un ciego de nacimiento. Es algo que constantemente en el pasaje se insiste. No como cualquier ciego, es un ciego de nacimiento. Y lo que se propone respecto al tema de hacer lodo con saliva era que no tenía ojos, globos oculares. No tenía ojos, literalmente. No era que era ciego, no era que sus ojos no veían, era que no tenía directamente ojos. Ok, era ciego de nacimiento. Por lo tanto, el escupir en tierra y hacer con saliva lodo implicaba el hecho de que Jesús le hizo unos ojos con lodo. ¿Y por qué esto es relevante? Porque apunta a la tradición del Antiguo Cercano Oriente, que también está presente en la Biblia Hebrea, de que los dioses crean con arcilla. Ok, de hecho, yo he estado todo el día haciendo esto no es arcilla. Esto lo hice con un tipo de material que he encontrado en los chinos. Es muy bueno. Se seca con oxígeno. Es como una especie de plastilín. Ok, pero bueno, en realidad es el concepto de la arcilla. El concepto de la arcilla es interesante porque en el sentido de la Biblia, apuntando a tradiciones cananeas y mesopotámicas, los dioses crean con arcilla. Y entonces, en este caso, Jesús está creando directamente con arcilla. Está haciendo un, ¿cómo se le llama esto? Una, simulando la arcilla con el lodo, efectivamente, porque la arcilla básicamente es tierra del suelo, tierra roja, y haciéndole unos globos oculares. ¿Con qué está comparando Jesús? ¿O qué está encarnando Jesús? Está encarnando a Yahvé en el capítulo 2 del libro de Génesis. Génesis 2, del 4 al 8, dice Tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día en que Yahvé hizo Dios, en el día en que Yahvé Dios hizo tierra y cielos, no había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún de la tierra ninguna hierba del campo. Porque Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, no había hombre para que labrara el suelo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Entonces, Yahvé Dios modeló, este verbo implica hacer con arcilla, ¿ok? Modeló, hizo, moldeó con arcilla al hombre de la tierra roja, o sea, nuevamente, arcilla, e influyó en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente y plantó, Yahvé Dios, un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, o sea, al hombre que él había hecho con sus manos. ¿Ok? Entonces aquí implicamos, no solo que este relato de Génesis 2 es más antiguo que Génesis 1, porque en Génesis 1 Dios crea todo con la palabra, el único momento en donde parece estar creando nuevamente y sin embargo no dice cómo, es cuando hace al hombre. Hagamos al hombre en nuestra imagen y semejante, implica más bien una especie de orden grupal al concilio y bueno, finalmente crea al hombre. Pero en el capítulo 2 de Génesis, que es más antiguo que Génesis 1, este sí tiene la concepción de un Dios físico. Por cierto, hoy empieza mi seminario del Dios bíblico, el Dios moderno, donde vamos a hablar precisamente de esto, de este Yahvé antropomórfico. Entonces, bueno, volvemos al dato de que está apuntando a esa tradición. La tradición de creó al hombre con arcilla, Jesús creó los ojos de este hombre con arcilla. O sea, está poniendo a Jesús y a Yahvé la misma entidad. Por darles un ejemplo, porque estoy seguro que me van a pedir ejemplos y voy a aprovechar de hablar acá de los mitos cananeos, que sé que también por acá está la referencia. Dice, la epopeya de Atrahasis. La epopeya de Atrahasis es uno de esos escritos mesopotámicos bastante antiguos. Es una de estas versiones de la creación. En Mesopotamia hay varias versiones de la creación. Una en la epopeya de Gilgamesh, otra en el Enuma Elish y demás. De hecho, hoy vamos a hablar un poco de la Enuma Elish en clase, en la otra clase que viene. Bueno, dice así. La epopeya de Atrahasis, ¿no? Nintu mezcló arcilla con su carne y su sangre. Ese mismo dios y hombre se mezclaron completamente en la arcilla. Durante el resto del tiempo oirían el tambor. De la carne del dios quedó el espíritu. Haría que los vivos conocieran su señal para que no lo olvidaran. El espíritu permaneció allí. Después de mezclar la arcilla, convocó a los Anunna, los grandes dioses. Los Igigi, los grandes dioses, escupieron sobre la arcilla. Mami se apresuró a hablar y dijo a los grandes dioses. Me habéis ordenado la tarea y la he completado. Habéis matado al dios junto con su inspiración. Yo he acabado con vuestros trabajos forzados. He impuesto vuestra servidumbre al hombre. Hay una cosa aquí que me gusta que hace Juan en el Evangelio. Que parece que no solo le contesta el gnosticismo, sino que también le contesta a este mito. Del que posiblemente tenían noción, ¿no? Cultural de sí, los dioses crearon al hombre con arcilla. Por supuesto, no se dice nada en Génesis de que Yahvé escupió en el suelo. Simplemente que tomó arcilla. Quizá arcilla fresca. Y bueno, hizo al hombre. Jesús sí escupió para hacer lodo. Ok, acá, si se dan cuenta en este mito, se necesitaron varios dioses para crear al hombre. La diosa Mami, que es la que está modelando. Pero dice que hubo un dios que tuvo que matar a un dios. Utilizando su cuerpo y su carne mezcló ahí para crear arcilla. Y los demás dioses, en este caso los higigui, los grandes dioses, escupieron sobre el arcillo. O sea, es un trabajo en equipo. Fíjense cómo en Génesis 1.26 y también en el Evangelio de Juan, se le contesta a esta perspectiva mesopotámica aclarando. Dios sí habla en grupo, hagamos. Pero el que está haciendo es el solo. Porque él es superior. Ok, y en el caso de Jesús, al escupir al suelo, también está implicando la misma idea. Es superior por cuanto él solo, él mismo, puede hacer el barro. No necesita la participación de otros dioses. Él creó todo solo, con sus propias manos. Ok, de hecho también se intuye en el resto de la Biblia Hebrea, donde dice que los cielos son obra de los dedos de Dios. Entonces, apunta a este concepto. Ok, hay una versión todavía más antigua e interesante, que es una versión acadia del mito. Aquí ven la tablilla, dice. Fíjense acá el lenguaje en... Plural, hagamos a la humanidad de su sangre. Es la misma de Génesis 96. O sea, el comunitario se está hablando en comunidad, se está hablando de todos. De todo el concilio. Pero acá trabajan los dioses juntos. En Génesis no, y en Juan tampoco. Ahora hay otro dato interesantísimo, del cual yo no estaba tan al tanto, que lo podemos encontrar en los mitos cananeos. Me parece muy relevante. Está en el palacio de Balú. Cuando el dios Ilú... Palacio de Balú, o no? Kirta. Sí, en Kirta. La epopeya de Kirta. Voy acá. ¿Por qué esto para mí es relevante? Porque aquí vemos en los mitos cananeos como el dios Il crea a una, ni siquiera hombre, a una diosa a partir de la arcilla. ¿Ok? Eso me interesa bastante. Ok, 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 ok. Llores. Ajá. Dolaron su tierra, enfermo el rey, débil Kirta, enfermo... Ok, porque aquí él hace una diosa con arcilla. Esto es lo que quiero acá. Y con sangre moderada. Aquí está. Bien, perfecto. Dice así. Intervención mágica de Ilú, ¿no? Aquí él necesita crear una diosa para sanar a Kirta, que se encuentra terriblemente enfermo. Bien. Dice así. Y dijo el benigno Ilú. Esto, para los que no lo sepan, es la tablilla. Esta es la página 318 del trabajo de Gregorio del Olmo. Y esta es la tablilla KTU 1 16 5, ¿no? Veis en números romanos. Dice así. Y dijo el benigno Ilú, o sea, el dios Él, el bondadoso, sentados, hijos míos, en vuestras sedes, en vuestros tronos principescos. Yo mismo haré un encantamiento y dispondré, dispondré a la que arroje la enfermedad, expeliendo la dolencia. O sea, yo haré a alguien para sanar a esta persona. Ok. Y dice. De barro llenó su mano, con óptimo barro su diestra. Modeló con sangre, soplando, con sangre del dragón Tunamu del dragón. Y bueno, más adelante dice, y creo, acá abajo dice otra posibilidad es, yo moldearé, yo crearé con seguridad. Otros dicen, amasó, cortó con su diestra barro bastante, hizo humo. En cualquiera de los casos, el texto está apuntando nuevamente a la creación de una diosa por parte del dios Él. ¿Y qué requirió Él? Sangre. Sangre de otro, de un dragón, en este caso. En cualquiera de los casos, es crear a partir de algo. Se necesita algo, se necesita hacer una mezcla para la arcilla. Y bueno, claro, el tema de la sangre es evidente, la arcilla es roja. Entonces, piensan que es por eso. En la Biblia no. En la Biblia no necesitó ni sangre ni nada. La misma saliva del mismo Dios y Él solo creó todo. Ok. Ahora ya llegando ya al final de la presentación. El portador del nombre en el Evangelio de Juan. Ah, importante. Perdón. ¿Qué es lo que le contesta esto a los gnósticos? Que Jesús es el creador de la materia. La materia prima. Es decir, si Él crea los ojos de este hombre, no es solo porque Él está encarnado en un cuerpo físico, sino porque todo lo físico procede de Él. Él crea el mundo físico. Todo fue creado por el medio de Él. Todo lo que era, llegó a existir por medio de Él. O sea, los gnósticos creen que no, que eso procede de un Dios maligno y que Jesús es otra cosa. No, aquí la respuesta es contundente. No solo no procede de un Dios maligno, sino del mismo Yahvé. Y este Salvador es el que creó todas las cosas físicas. El mundo físico lo creó Él. De hecho, para la Biblia hebrea y para el judaísmo del segundo templo, la realidad mesiánica era física. Ok. La salvación no era un mundo espiritual allá arriba. Aclaro, con todo respeto a los cristianos que piensan eso. El concepto del Evangelio o el concepto escatológico del Nuevo Testamento es habitar este mundo con Dios. Este mundo recuperado, Edén. Edén volviendo a ser lo que era originalmente. Una utopía de convivencia entre Dios y los hombres y los dioses y los seres celestiales. Todos en armonía en este plano. O sea, en el mundo físico. No habitar para siempre en el cielo, alejados del mundo físico, en un cuerpo etéreo. Eso es gnosticismo. Cuidado. Por eso se van a dar cuenta, la mayoría de las cosas que hemos heredado, que en realidad no son bíblicas, son gnósticas. Ok. Esa es una. Bien. El portador del nombre en el Evangelio de Juan. Este es el último segmento. Dije que eran tres, ¿no? Juan 17, del 11 al 12, dice. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como somos nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé y ninguno de ellos se perdió. Sino el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. Bien. Y luego encontramos en Exo 23, del 20 al 24. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti para que te guarden el camino y te introduzcan en el lugar que he preparado. Guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles contra él porque no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en él. O sea, este es el malaj Yahvé, el ángel de Yahvé, el mensajero de Dios, que porta el nombre de Yahvé. O sea, es Yahvé, el mismo ángel. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, fíjense el cambio de voz de tercera a primera persona. Tendré enemistad con tus enemigos, estoy aquí. Y tendré aversión hacia tus adversarios, porque mi mensajero irá delante de ti, te conducirá al amorreo, al eteo, al fereceo y al cananeo. Y al gergeseo y al ebeo y al jebuseo y a los hilos exterminaré. No te postrarás ante sus dioses, no les rendirás culto ni harás según sus obras, sino que los destruirás por completo y destrozarás enteramente sus estelas. Entonces aquí vamos a una teología que está más o menos masticada en el segundo templo, que es el portador del nombre. ¿Qué sucede? Obviamente en los tiempos del segundo templo había que identificar quién era este ángel. Para la Biblia hebrea es simple, es Yahvé. Simplemente que hay una interpolación, ya sabemos, hay una modificación de parte del editor, donde claramente se agrega la palabra ángel. Eso es lo que propone esta tesis. Yo la explico nuevamente en mi módulo 3 del Diplomado del Concilio Divino. Sin embargo acá, es interesante que si no queremos pensar que es una interpolación, sino que es natural al texto, ok, este mensajero igual sigue siendo Yahvé, porque porta el nombre de Dios. O sea, aquí tenemos al segundo Yahvé, el que porta el nombre del otro. Bien. Las frases nombre de Yahvé o nombres de Dios aparecen en una variedad de formas que no siempre son fáciles de entender o categorizar. Estas frases, estas frases a veces son un paralelo poético de Yahvé, como un sinónimo o título alternativo para el mismo, especialmente en varios salmos. Por ejemplo, el salmo 21 dice, Yahvé te responde en el día de la angustia. El nombre del Dios de Jacob te protege. Fíjense cómo hace referencia a la actividad de los dos, Yahvé y el nombre. El nombre te protege, Yahvé te responde. Estas frases también se usan como instrumento de sentido mental. Las personas pueden acceder o alabar a Dios o él puede beneficiar a su pueblo por medio de su nombre. Por ejemplo, el salmo 54.3 pide a Dios ayuda por medio de su nombre. Oh Dios, ayúdame por tu nombre y sálvame con tu poder. Y aquí hay otras referencias más de este fenómeno en otras partes del texto. El nombre en el Apocalipsis de Abraham capítulo 10. Esto es interesantísimo porque este texto de la literatura del segundo templo muestra precisamente en qué consistía la teología del portador del nombre y cómo es que precisamente Juan está hablando del tema. Ok. Ah, bueno, los que han querido saber de las imágenes, rapidito. Esto es los jóvenes en el horno de fuego. Previamente está la imagen del Mesías. Bueno, solamente si tienen dudas con respecto a la imagen, ¿no? Esta imagen que tienen acá, este es el ángel de Apocalipsis capítulo 10. El cual, por cierto, es lo que van a hacer conmigo el seminario del Dios Bíblico, el Dios moderno. Este ángel absorbe las características de Yahvé, todas. Y llama la atención porque muchos comentaristas, entre ellos el doctor Gregor Ibel, identifican que este ángel en realidad es Jesús. Bueno, para finalizar. El nombre en el Apocalipsis de Abraham capítulo 10 dice. Oí la voz del santo que decía. Este es Abraham hablando con Dios. Ve Yahoel y por medio de mi nombre inefable levántame allá y fortalécelo para que se recupere de su temblor. Y vino el ángel que me había enviado en semejanza de hombre y me tomó de la mano derecha, me puso sobre mis pies y me dijo, Levántate Abraham, amigo de Dios que te ama, que el temblor del hombre no se apodere de ti. Para, mira, he sido enviado a ti para fortalecerte y bendecirte en el nombre de Dios que te ama, el creador de los celestiales y los terrestres. Sé valiente y apresúrate a él. Me llamo Yahoel, por aquel que mueve todo lo que existe conmigo en la séptima expansión sobre el firmamento. Un poder en virtud del nombre inefable que está morando en mí. Fíjense, en este ángel mora el nombre celestial de Dios y, bueno, es que es bastante descarado. El texto dice que el ángel se llama Yahoel. O sea, en Yahoel, los que sabemos hebreos, literalmente el nombre del ángel es Yahvé, Dios. O sea, el ángel se llama Yahvé. Entonces, bueno, dice que este nombre inefable está morando en él y que él es el que va en representación de ese nombre a levantar a Abraham. Claramente, lo que hace el apocalipsis de Abraham es expandir la tradición de Abraham cuando hace el pacto con Dios que pica a los animales por la mitad diciendo que en este momento, saben que en el relato de Génesis, Abraham se quedó dormido. Bueno, según el apocalipsis de Abraham, Abraham en realidad fue traspuesto, vamos a decirlo así, metafísicamente al cielo, en donde él fue al concilio divino y él vio el futuro y todo eso hablando con este ángel que porta el nombre de Dios. Entonces, aquí podemos encontrar en un texto del segundo templo lo mismo que está en el Evangelio de Juan de que Jesús porta el nombre. Por eso es que Jesús es la imagen de Dios, la palabra de Dios, el logo de Dios y demás. Aquí podemos darnos cuenta cómo nuevamente el Evangelio de Juan le contesta frente al gnosticismo aclarando Dios tiene un nombre y es el nombre que mora en el Hijo de Dios. ¿Ok? Bueno, creo que estos tres puntos ya habrán quedado ya claros y ya podemos pasar a las preguntas. Esta era la última lámina. Esta es una transmisión en vivo de la Escuela de Alejandría desde la sala de Zoom en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. ¡Qué bueno que nos acompañe! Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a interactuar con los profesores e invitados, así como también a suscribirse al canal activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos estos espacios en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en redes sociales, visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle y para una comunicación más personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Muchas gracias, profesor Jesús Francisco. Gracias a todos por escuchar con atención. Vamos a dar paso a la sección de preguntas. Por favor, pido que a través del chat vayan pidiendo turno. No me escriban la pregunta en el chat, por favor, sino que digan, yo quiero preguntar y en el orden en que se estén registrando allí en el chat del Zoom, vamos a pasar a empezar a delegar para las preguntas. Entonces, bueno, por ahora solo tengo la mano levantada de Rolando Benavides. Entonces vamos a darle paso al hermano Rolando. Y ya se empezaron a manifestar. Bueno, entonces vamos con Rolando. Bueno, tratemos de ser breves con el tiempo para darle paso también a los demás hermanos. Adelante, Rolando, ya te activé el micrófono. ¿Qué tal, profesor Luca? Un saludo. Y profesor Joshua. Un saludo, Rolando. Dime, gracias. Dos interrogantes. Siempre he escuchado aquella frase de en Génesis de hagamos al hombre y lo que en las prédicas o en los estudios bíblicos los estudiosos, los profesores y todos le digan esto solamente a la figura del padre y del hijo. Hay otra tesis, no sé si es la tuya, Joshua, de que hagamos a la humanidad de sus ángeles, lo que pusiste ahí en antes, es que entra al concilio. Me preocupa y tengo la inquietud de que hasta qué punto, si en el concilio están ángeles, arcángeles, serafines y todo, tienen capacidad de creación. O sea, los ángeles que fueron creados, por ya ver, el lobo, pues siempre fue, bueno, tú sabes decir, si lo que estamos viendo es eterno, no entra, pero estaban el lobo y el padre. Y cuando hacemos al hombre, hagamos, ¿dónde entra una capacidad de los ángeles para crear al hombre? Si ellos no crean. Esa es una pregunta, después de esa tengo otra. Ok, gracias, Rolando, por tu pregunta. Bueno, la pregunta en sí está algo relacionada con algunas cosas que mencioné, pero trataré de ser breve. De todas formas, yo el tema del concilio divino, sabes que lo comento en el diplomado. Es muy importante aclarar lo siguiente. Primero quiero decir, y lo diré muy breve, por qué no me hace sentido que ahí está la Trinidad. Porque el autor de Génesis no es cristiano, no es trinitario tampoco, es hebreo. Segundo, porque si nos damos cuenta, y creo haber dado un muy buen ejemplo con el asunto del dios alfarero, que la contestación teológica de Génesis del 1 al 11 es a Mesopotamia. Si se dieron cuenta, les señalé dos textos de Mesopotamia totalmente desligados, porque son de hecho dos versiones distintas de la creación, donde uno cita un lenguaje idéntico al de Génesis 1.26 y el otro cita un lenguaje idéntico al de Génesis capítulo 2. Entonces, en cualquier sentido, es bastante evidente que el autor de Hebreos consideró estos textos para refutarlos con la teología de Génesis del 1 al 11. ¿Qué sucede con la parte, ya entrando directamente a la frase, hagamos al hombre? Los seres celestiales no están creando ahí. Dios está hablando en conjunto. Pero cuando vemos el verbo que sigue, inmediatamente el que sigue dice, hizo el ojín al hombre, a su imagen y semejanza, y todo está en singular. Entonces, da a entender que el poder creativo reside en él. Cuando él habla de él, hagamos en conjunto, es porque el hombre es parte del conjunto. Esa imagen que va a estar reflejada en el hombre no solo incluye a Dios, incluye a los seres celestiales que están alrededor, porque el ser humano poseerá dentro del concilio divino un rol equivalente al de los seres celestiales. Es decir, encontramos precisamente que el ser humano es, y eso también está en el mismo texto, en la siguiente línea, porque todo eso está conectado para que tenga dominio sobre los peces, para que tenga dominio sobre esto. O sea, es bastante evidente que Dios le está dando una autoridad semejante a la de los seres celestiales. Pero ellos no crean, no pueden crear. Simplemente los está haciendo compartir para que entiendan el rol que el hombre va a estar formando dentro del conjunto. ¿Me explico? Porque nuevamente, cuando se habla en plural de creación, en la narrativa bíblica, la narrativa bíblica es bastante clara con que ellos carecen de esta capacidad de crear. Hay otros pasajes donde claramente se aclara que ellos no pueden crear nada. Entonces, obviamente, no está hablando en ese sentido. Pero, ¿por qué pienso yo personalmente que el autor de Génesis, porque él pudo haberlo omitido, pudo haber dicho, ah, digámoslo en singular, porque quiere que la audiencia, que posiblemente está bastante familiarizada con los escritos mesopotámicos, conecte las ideas. ¿Me explico? O sea, es como que yo te diga a ti, mira, bueno, lo que está haciendo Juan, es muy buen ejemplo el que estoy dando hoy. Juan sabe lo que dicen los gnósticos y él mete el lenguaje de los gnósticos, aunque los está refutando. Bueno, el autor de Génesis hace exactamente lo mismo. Mete una frase que le es familiar a los a los babilonios, pero le dice, miren, pero no están creando. Ellos no están creando. El verbo es tan singular. O sea, el que está creando es Dios. Simplemente los está haciendo parte. Miren, ya que estamos acá, es una frase muy buena que el doctor Heiser explica esto. Y a mí me gusta mucho cuando dice, miren, comamos una pizza. Vamos a comer una pizza. Obviamente yo la estoy pagando, yo la estoy comprando, yo solo la estoy buscando, incluso yo la hice solo. Pero estoy incluyendo al grupo porque están conmigo, no estamos solos. Y algo que sí hay que reconocer en el relato bíblico, y la literatura del segundo templo en este sentido es bastante ambigua, es que no saben qué momento fueron creados los seres celestiales. No lo saben. Y muy probablemente ya existían desde antes de Génesis, versículo 1, capítulo 1. Porque es bastante evidente que Dios no está solo en estos relatos. Él está hablando con alguien. Por ejemplo, el capítulo 38 de Job dice claramente que mientras Dios creaba, ellos lo alababan. Es muy probable que es como una especie de conjunto. Muchachos, ¿qué? Vamos a crear al hombre, acompáñenme. Y claro, ellos no lo crean, pero está haciéndolos parte. No olvides que Dios habla con ellos como una familia. Es como hacerlos parte de lo que está haciendo. No es ajeno a lo que ellos están haciendo, simplemente ellos no tienen esa cualidad. Ellos no pueden crear. Pero es bastante evidente que hablen conjunto. Me hice entender ahí, Rolando. Claro, claro. Excelente, excelente, profe. La otra pregunta, rapidito, es que en Génesis 1.1, vi claramente que en el griego dice en principio. O sea, la traducción correcta que debemos usar es en principio, porque al principio, en otro, no saca totalmente de tiempo. Porque si al principio estaba el verbo, antes del principio no estaba. A otros dicen al principio era, otras traducciones tengo entendido que dice al principio estaba. No sé si estaba, es que ya estaba. Entonces, cuando tú nos dices hoy, en esta charla, en principio, Dios cambia todo. O sea, en principio no es lo mismo que al principio. ¿Cuál de todos estos manejos de ese tema? Porque el principio es muy importante. Todo principio tiene un inicio y si no hay antes del inicio, pues él luego no estaba. No, claro, pero te está yendo a una parte gramatical que creo que William es el que mejor te la puede explicar. Adelante, profesor William. En principio es un adverbio, ¿no? O sea, esta idea que vende la Biblia textual de que efectivamente el griego está tratando de copiar la expresión hebrea, al llevar al español nosotros no podemos decir en principio, porque en principio en español es un adverbio condicional. Por ejemplo, en principio voy para tu casa, pero puede que no llegue. Eso es un adverbio como de modo. Entonces, plantear, comenzar esto para decir al comienzo o en el inicio de, ¿no? Toca, toca, por ende, como en muchos otros pasajes, suplir el artículo. Quizás algunos no lo entenderán porque no han estudiado griego, pero en muchos pasajes toca no solamente suplir artículos, toca suplir verbos, toca suplir ideas que no, que son de un idioma que se están trasladando a otro. Pero en principio no es una expresión en español para decir al comienzo o al inicio. En principio es un adverbio de modo y no se usa para iniciar algo. Claro, profe, por eso es que están muy interrogantes, porque en el escrito que puso el profesor Yoshua, le ponía en principio, entonces eso me enredó porque en principio... Quiero hacer... Ok, muy importante contestar lo siguiente. Mi traducción fue intencional, porque como yo quiero que se den cuenta que el Evangelio de Juan trata de conectar con la sectoaguinta directamente, está usando la misma expresión de la sectoaguinta. Claro, si tú lees la sectoaguinta en Génesis, también va a decir en Arjé, que literalmente diría en principio. Es solamente esa la conexión que estoy tratando de hacer ahí. No porque el texto... Uno lo puede traducir, claramente al traducir hay que interpretarlo. Eso es súper evidente. Pero yo estoy tratando de que se note que en el prólogo, Juan está puntualmente señalando elementos con los que quiere conectar la Biblia hebrea, la literatura del segundo templo, con su planteamiento teológico de quién es Jesús. Esa era la intención mía en la lámina. Gracias a ambos profesores. Gracias. De nada. Bueno, continuamos con nuestra hermana Yolaide. Yolaide, te habilito el micrófono. Adelante con tu comentario. Pregunta. Sí, bendiciones a todos. No pongo la cámara porque estoy trabajando, pero si quisiera comentar, cada vez quedo más enamorada de mi Señor Jesucristo porque yo no había podido ver primeramente esa imagen del Señor haciendo con arcilla los ojos del ciego y totalmente tiene sentido porque cuando se comparan con las culturas en las cuales ellos estuvieron envueltos y viendo cómo esas otras culturas limitan al Señor creando en la creación, creando al hombre con arcilla, o sea, me hizo todo, se me abrió así el mundo entendiendo ese pasaje tan hermoso que hasta me aguaron los ojos, de verdad. Estoy encantada de que le servimos al Dios verdadero, al Dios que se encarnó y poder ser parte de su pueblo. Solo quería comentar que me había quedado impactado porque he estudiado mucho, pero no había podido entender y ver de esa manera el pasaje de Jesús haciendo con la saliva y la arcilla o el barro los ojos del ciego. Gracias, Dios les bendiga. Amén, hermana, me alegro, me alegro. Es uno de esos pasajes que yo ya quería desde hace tiempo hablar de él porque me parece muy pertinente que sabiendo que es un mi tema común, o sea, Canán lo tiene, lo tiene Mesopotamia y que insiste Mesopotamia en la creación del hombre de esa manera, ¿cómo no darse cuenta que está usando el mismo, el mismo, el mismo elemento para aplicarlo a Jesús? O sea, la identificación ahí de Jesús con llave es directa, es hiper directa porque está reflejando la misma idea de que él crea con sus manos y crea con arcilla. Continuamos. Por acá, nuestro hermano Daniel Telles. Daniel, ya te habilité el micrófono. Adelante con tu pregunta o comentario, por favor. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Tengo una pregunta acerca de lo que se mencionó del ángel de Jehová. Digamos que en pasajes como Éxodo 23, 20, 21, 22, bueno, ahí en adelante cuando se menciona al ángel de Jehová, dice particularmente, aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque en él, perdón, porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Entonces, digamos que lo que entendí de la, creo que alcancé a escuchar también porque no estuve en toda la clase, acerca del ángel de Jehová, que era el mismo Yahvé, no era como otro ser diferente, sino podría decirse que hubo una manifestación de Yahvé mismo. Digamos que cuando yo me acerqué a estos textos, la explicación que yo escuché y probablemente una lectura natural del texto es que es otra entidad, no es Yahvé mismo, sino es un ángel que tiene la autoridad y que va en nombre de Yahvé, que incluso tiene poder para, bueno, probablemente no está en ese texto, pero se puede hacer el caso que tiene el poder para perdonar y para hacer, bueno, otros, como otras obras que puede hacer la misma deidad. Digamos que hay un erudito, se llama Daniel McLaren, él dice como, debido a que este pasaje es otro ser que el nombre de Yahvé está en él, entonces, este erudito dice, es lo que está pasando con Jesús, realmente Jesús no es Dios, sino simplemente está actuando como si fuera esta otra entidad y un ejemplo de eso es lo que vemos en Mateo, perdón, en Éxodo 23, 20, 21. Entonces, no sé, digamos que, ¿cuál sería como el mejor caso para hacer? Para decir, hey, si es Yahvé, hay otros textos y de pronto la postura que dice que es otra entidad, de pronto, o sea, ¿cuál sería como la, el reto que tendría esa postura para hacer el caso? No sé si te mire, ¿entendés? Gracias, Daniel, te entendí perfectamente, de hecho, estás hablando del doctor Daniel McKellen, sí, yo estudié Cristología con él, bueno, me parece un poco extraño, McKellen, sí, él es mormón, yo sé quién es él, lo sigo, lo sigo particularmente por las redes sociales y de hecho, yo fui alumno de él en una clase de Cristología que él dio hace tiempo, bueno, una cosa que es pertinente aclarar y creo que es importante que me extraño un poco porque el doctor Daniel McKellen ha dicho varias veces que de hecho el ángel de Yahvé es una interpolación, es uno de los que defiende la tesis de la interpolación, ¿qué es lo que significa? Bueno, sí, es verdad, es verdad, de la interpolación, básicamente que la palabra ángel o malaj en hebreo originalmente no estaba ya que estos textos mientras más arcaicos son más muestran esta apariencia antropomórfica del dios, de hecho, yo el seminario que voy a empezar hoy con los alumnos es de eso de lo que precisamente voy a hablar, del dios bíblico versus el dios moderno, como el dios bíblico de hecho tiene estas connotaciones tan físicas, fisionomía, todo el tema, entonces, el ángel de Yahvé es un fenómeno, primero es eso importante, el ángel de Yahvé es un fenómeno dentro de la narrativa bíblica porque tú mismo lo dijiste, él parece tener la autoridad de Dios pero parece que no es Dios pero parece que va en lugar de Dios, entonces, al consenso al que llegan varios académicos, por ejemplo, otro que señala un comentario bastante interesante es el diccionario de deidades y demonios en la biblia respecto al tópico del ángel de Yahvé más un comentario de te recomiendo un libro que se llama Charles Ginson Cristología Angelomorfa que es de Brill, estos dos textos vuelven a mencionar el problema del ángel de Yahvé mencionando que precisamente hay una irregularidad respecto a la entidad en que toma los roles de Dios, entonces, unos proponen la postura que llegó a tener fuerza en el segundo templo de que Dios tiene unos ángeles representantes de él, esa es una, es como una mediación y tiene la otra postura que es precisamente que este ángel en realidad es Yahvé solo que una mano editora le agregó la palabra ángel para suavizar un poco el antropomorfismo, entonces, la que tiene más fuerza es la segunda por el hecho de, como el ejemplo que yo di hoy del Dabar Yahvé porque esto no solo ocurre con el ángel de Yahvé, te lo aseguro, ocurre con el Dabar Yahvé, ocurre con la presencia, ocurre incluso con el término de la gloria, o sea, eso el doctor Ginzen lo menciona en varios tópicos donde dice es totalmente irregular, por ejemplo, encuentras en el libro de Jubileo que dice que Dios creó el mundo a través de su nombre, por ejemplo, es claro, te das cuenta que el nombre en una parte de la teología judía, sobre todo judía, porque incluso en la época rabínica sobrevivirían muchas cosas del nombre, es una especie de identidad, poder o categoría, ¿qué significa eso? el que porta el nombre de Dios tiene la categoría de Dios, el problema está en que eso ya se siente como una teología masticada, la teología primitiva de esto, que es precisamente la que señalé hoy, es que el portador del nombre es precisamente el representante físico de Dios, que en este caso puede ser un ángel o Jesús para los autores del Nuevo Testamento, que por lo menos es una de las cristologías que se presentan en el Nuevo Testamento, pero te vas a encontrar otra, donde Jesús encarna las cualidades de Yahvé, entonces claro, aquí la discusión sería, ¿está el evangelio contradiciéndose en cuanto a su cristología o es que tiene más de una cristología alrededor de la figura de Jesús de Nazaret, que es precisamente el planteamiento que yo hice hoy? O sea, toda esta disposición del evangelio, pero tiene que entender una cosa, sobre todo el evangelio de Juan, sobre todo ese, es un evangelio apologético, entonces su principal función es teológica y evidentemente va a tomar toda la teología del segundo templo y de la Biblia hebrea que conoce para identificar quién es Jesús de Nazaret para ellos y en ese sentido el término del ángel de Yahvé yo lo coloqué como un fenómeno, ojo, yo lo coloqué como un fenómeno, es decir, en comparativa, Jesús sufre de lo mismo que sufre el portador del nombre por cuanto él lleva el nombre de Yahvé y lleva la autoridad de Dios y bueno, lo identifican como una encarnación del mismo que es a lo que se refiere el asunto del logos en el prólogo de Juan. No sé si aquí más o menos atendí bien tu duda. No sé si Daniel cerró el micrófono y no lo veo. Bueno, podemos atender otras más para ya recortar el tiempo con el cosito si él quiere hablar. Vamos con hermana Greti. Hermana Greti, te habilito el micrófono. Adelante. ¿Listo? Sí, te escuchamos. Adelante. Perfecto, gracias. Buenas tardes. Primeramente, gracias por el tiempo, profesor Joshua y todos los que están permitiendo esta transmisión. Yo entré algo tarde, algo tarde, no, muy tarde, casi ya finalizando tu exposición, pero justo cuando entré a la sala, te estabas refiriendo al prólogo en cuanto a a esa defensa que estaba haciendo Juan en cuanto al Espíritu Santo que tabernaculizó y hacía la referencia, no recuerdo exactamente el pasaje de que en como dando testimonio pues de que el Espíritu Santo no solamente tabernaculiza en el creyente, sino que también haciendo referencia al pueblo de Israel que el Espíritu también tabernaculizó entre ellos, dijiste entre ellos o en ellos, porque tengo entendido que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, en el creyente, a morar en nosotros, no está al lado de nosotros o con nosotros, sino en nosotros, entonces quería por favor me aclararas eso si te referiste a que si tabernaculizó entre el pueblo de Israel o tabernaculizó en ellos, ¿sí me explico? Sí, sí, sí te entendí, Greti, bueno, creo yo que tu pregunta va más por quién tabernaculizó, yo nunca dije que el Espíritu Santo tabernaculizó, el que tabernaculizó fue el Logos, así que es bastante evidente que si el que tabernaculizó es el Logos, me causó esa, me causó ruido, yo digo, bueno, esto lo voy a preguntar, por favor, disculpe, no, no pasa nada, el que tabernaculizó fue el Logos y yo hice cita de dos textos de la literatura del segundo templo, uno está en Jesús vencir a capítulo 24 y el otro está en primera de Enoch, donde hace referencia a la sabiduría, o sea, Juan no dice que es la sabiduría, pero identifica Jesús con la sabiduría al decir que esa morada la encontró Jesús en Israel durante más de 30 años y finalmente se regresó a su lugar en el cielo, en el delante del concilio. pero a diferencia de nosotros su iglesia no moraba en el pueblo de Israel sino entre, es lo que quiero tener claro porque nos han enseñado de que a partir del consumado del Señor en la cruz es que viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, mientras tanto hasta ese momento el Señor hablaba de manera audible a su profeta emitía su palabra de manera audible en tanto que en nosotros mora y es el que nos edifica y nos reargulle si me entiendes si, si, si te entiendo el problema es que estás asumiendo que la expresión que el Espíritu Santo mora en nosotros está relacionada con la de Juan Juan no está hablando por ningún lado del Espíritu Santo por ningún lado de hecho el Espíritu Santo cuando él lo empieza a introducir es ya al final del Evangelio y a lo que se refiere ahí de morada está hablando específicamente de Jesús y de su encarnación porque es a lo que se refiere el texto y el logo se hizo carne y tabernaculizó el Espíritu Santo no se ha encarnado nunca entonces es evidente que el texto no se refiere a él perfecto entendido gracias de nada de nada para servirte hermano gracias hasta luego hermano Lucas gracias supongo yo que puedo atender solamente el micrófono sí voy William si puedes permitirle hablar a Lucas cuando me pasó el cuando me pasó el sí ya te lo pasó aquí me lo dijo es el más feo él está como Lucas Peláez no está como Lucas Peláez Lucas Peláez sí ahí está y por supuesto si ya tienes el anfitrión para que te asegures entonces de los comentarios de los últimos participantes puedo atender máximo tres dudas y ya sé que hay algunas dudas que se han hecho en el chat pero preferimos que se hablen Jesús Francisco permítime permítime yo hago este breve comentario para la hermana Greli sí claro 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 es que en ese contexto del capítulo uno de Juan lo que se está defendiendo ahí es la encarnación no de la habitación de la presencia de Dios en los seres humanos ojo que eso ya es una una idea para otro capítulo no es que no lo tenga el evangelio de Juan porque si está presente vas que ahora solo puedo remitirte al capítulo 20 de Juan donde aparece un acto del señor donde donde él sopla y le dice ya voy a ver si lo puedo tomar aquí creo que es Juan 20 20 o 20 20 22 20 22 donde dice que que sopló y recibió y les dijo recibió el Espíritu Santo hay otra cita que habla de que el Espíritu Santo está con ellos pero va a estar en ellos ahora se me escapa la referencia voy a ver o si alguien nos puede ayudar buscándola que hay gente bien hábil para esto pero ya eso sí es en la parte final de los evangelios y creo que esa referencia no está necesariamente en el evangelio de Juan pero contexto del capítulo uno de Juan está hablando del asunto de la encarnación o sea con la expresión de se hizo carne y tabernaculizó se refiere a que se hizo físicamente un hombre como nosotros eso es lo que quiere decir ahí bueno por acá tenemos Jesús Francisco también al hermano Melvin Palma William por favor le habilitas el micrófono y por mi parte yo sí debo retirarme un saludo a todos Dios los bendiga nos vemos mañana quedan en transmisión con mis compañeros Dios los bendiga a todos saludo mis hermanos gracias profesor Lucas paz y feliz noche hermano Joshua excelente exponencia mi hermano como siempre bueno mi pregunta va con respecto con respecto a lo que hablaste creo que al principio o en el transcurso de toda la ponencia mi hermano hablaste sobre trece prácticas ritos o tradiciones que los gnósticos tenían y que todavía están permeando dentro de nuestro nuestro siglo o contemporáneamente mencionaste que los gnósticos eran enemigos una rama era enemiga de la materia que el cuerpo era malo mencionaste también de un de los gnósticos que tenían un conocimiento superior a los demás cosa que también dijiste que hoy por hoy pues hay cierto sector pues que cree eso no tener una comunicación diferente o superior a los demás también mencionaste el otro elemento del cielo de la idea que tenían los gnósticos mencionaste tres mi hermano cosas que están hoy por hoy bien permeadas en nuestra mente no por una mala enseñanza ahora bien profesor ya que tienes este tema bien fresco en tu mente me podrías decir algunos dos o tres elementos más que tú consideras que hoy se están practicando y que son ideas gnósticas que realmente no tiene base o no tiene un buen sustento bíblico sino que han sido prácticas heredadas que no son realmente bíblicas no eso profesor esa sería mi pregunta bendiciones muchas gracias buena pregunta Melvin me vas a meter en problemas porque si empiezo a decir específicamente alguna le puedo caer mal a más de uno porque se va a dar cuenta que que lo hace o lo creía o lo piensa bueno voy a tratar de ser general de ideas gnósticas que yo he visto en general pero creo hoy se han dado cuenta de varias irónicamente hay ciertos sectores cristianos que tienen un rechazo profundo a el judaísmo del segundo templo y a ideas relacionadas con el judaísmo dentro del cristianismo o sea el cristianismo es una cosa distinta al judaísmo bueno el que piense eso eso es herencia gnóstica eso es herencia gnóstica el gnosticismo le tenía idea al judaísmo y apartó el cristianismo de hecho yo soy uno que piensa que es a partir de las ideas que se impregnan del gnosticismo dentro del cristianismo que se hace esa separación para siempre entre el cristianismo más de estilo greco-romano al judio-cristianismo primitivo el cristianismo es de raíz judía y el nuevo testamento es judío en su esencia o sea sus escritores son judíos vienen del judaísmo se entiende entonces cualquier cosa que implique separar el judaísmo del nuevo testamento es agarrar una perspectiva del gnosticismo dos más y ya por cuestiones de tiempo y por prudencia otra idea dentro del gnosticismo ah bueno una que es a nivel social los gnósticos no solo aborrecían la carne aborrecían a las mujeres también eso es otra cosa que se ve muy reflejado dentro del gnosticismo ellos consideraban que las mujeres eran culpables de muchas cosas precisamente porque bueno que se usó una mujer el pecado entró al mundo todo ese tema ellos concebían la idea de que las mujeres propagaban la vida porque las mujeres eran las que quedaban embarazadas y traían el bebé al mundo o sea ellos eran la fuente de la materia y la materia es maligna entonces las mujeres son malignas esas son ideas que también el gnosticismo recogió por muchos siglos y la tercera y última que es una muy tajante hay una idea que existe en algunos círculos cristianos bastante estrictos que es esta idea de dualismo marcado cuando digo marcado es marcado buenos malos blanco y negro no hay como un punto medio no hay como el cristiano que tiene una naturaleza pecaminosa pero que debería que estará redimido o el cristiano que lucha con su carne y es un constante luchar con su carne aunque ha sido comprado por la sangre de Cristo bueno la idea dual total por ejemplo la de que Dios ha separado a la humanidad en dos grupos que ojo este concepto dualista lo encontramos en el zoroastrismo y también lo encontramos en los esenios pero no es un concepto de absolutismo es un concepto de dualismo o sea la humanidad están los que creen y los que no creen ciertamente pero los que no creen pueden creer y los que creen quizá algunos de ellos realmente nunca creyeron o sea este concepto ahí está como abierto pero el absolutismo viene de un tipo de gnosticismo que es el maniqueísmo es un gnosticismo persa que dividía la humanidad en dos grupos y que básicamente decía estos nacieron para condenarse y estos nacieron para salvarse no es el concepto de preestinación que realmente enseña el nuevo testamento entonces en ese sentido eso también es un concepto gnóstico hay muchos otros pero por cuestiones de tiempo no me voy a meter en ellos pero sí de hecho hay muchas cosas que yo podría señalarles que cuando ustedes las ven y las compare con el gnosticismo es decir vaya sí porque el gnosticismo fue el gran enemigo del cristianismo en los primeros siglos lo fue bastante bueno solo atiendo dos dudas más ¿no? así que viene Luz Luz ok adelante Luz Buenas tardes profesor muchas gracias profesor yo quería preguntarle referente a ese a Génesis en la creación cuando dice hagamos al hombre quiere decir hagamos a la humanidad o sea varios hombres o en realidad Dios solo hizo a Adán o es o Dios hizo a la humanidad o sea varios 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 humanos y después de algún tiempo se paró a Adán y lo puso en el Edén ok pregunta interesante Luz gracias bueno primero repito algo que mencioné en clase que es pertinente Génesis capítulo 1 es un relato la Biblia tiene tres versiones de la creación Génesis 2 Génesis 1 y hay un tercer relato que no está en el libro de Génesis pero que está en otras partes de la Biblia que habla de un caos primordial con el que Dios luchó este relato de Génesis 1 utiliza el término Adán en sentido genérico Adán significa hombre efectivamente pero también significa humanidad entonces cuando Dios dice hagamos al hombre el término ahí en hebreo Adán lo correcto que debería traducirse o lo que debería entenderse es hagamos al género humano eso es lo que Dios está diciendo hagamos al género humano y por supuesto cuando lo crea él lo crea varón y mujer y sabemos que el segundo relato es distinto en ese sentido porque Dios crea primero al hombre y luego crea a la mujer y lo crea con las manos no con la voz entonces ya ahí sabes que hay una distinción clara entre los dos relatos entonces claro este primer relato perdón en este relato de Génesis 1 el hagamos al hombre está hablando del género humano y claro el mismo relato dice que él creó varón y hembra o sea creo fue a dos una pareja entonces no eran más humanos solo eran ellos gracias profesor entonces debo entender que es posible que Adán tuvo la primera esposa de donde fructificaron y luego Dios separa a Adán y lo pone en el Edén y crea a Eva de su costilla o como entender ahí no bueno tú estás llevándote mucho por el planteamiento rabínico los rabínicos llegaron a pensar eso y fue donde ellos inventaron esto de que la primera esposa de Adán fue Lili y todo el tema no no Génesis 1 es un relato desconectado de Génesis 2 no tiene nada que ver el uno con el otro son dos momentos distintos y en clase Génesis 2 de hecho es probablemente mucho más antiguo que Génesis 1 el momento en que se escribe Génesis 1 es otra la preocupación del autor la preocupación del autor es si todo procede de Dios o sea si Dios ha creado todas las cosas y te fijas en Génesis 2 solamente dice que Dios creó todo en un día y ya no es como que es específico se enfoca en un momento particular de hecho la forma más fácil de entender esto es que Génesis 1 es desde la perspectiva de Dios mientras que Génesis 2 es desde la perspectiva del hombre o sea se enfoca en la función del hombre ok Dios creó todo sí pero el hombre ese es el elemento principal del relato en el caso de Génesis 2 Dios crea al hombre y lo pone en Edén y luego ve que es necesario crear a la mujer y crea a la mujer eso es toda la intención de Génesis 2 Génesis 1 no es otro relato no menciona a Edén tampoco por ningún lado obviamente no están conectadas las dos los dos relatos no están conectados eso sé que muchos cristianos lo enseñan de esa manera pero cuando ves con seriedad el texto te das cuenta que tienen intenciones distintas el narrador ¿me explico? ok entonces no es considerable el hecho de como decir o sea era como como una creación más antigua y que hubo una este es como que si hubiese pasado la rebelión alguien alguna vez lo escuché enseñando así como si hubiese pasado una rebelión antes de una primera o sea como si hubiera una primera humanidad y de ahí sale Adán y es apartado y puesto en Edén como un remanente para nueva creación ya ok ya te entiendí bueno fíjate una cosa tú tú estás hablando de cosas que me recuerdan mucho a lo que hay por ahí en internet de Urantia y cosas ¿no? bueno fíjate una cosa el tema de los alienígenas ancestrales Urantia lo relacionado a este tema es algo muy parecido al gnosticismo hoy en día el tratar de reinterpretar la Biblia y es muy peligroso la Biblia tienes que entenderla en su contexto tienes que irte al pensamiento de su contexto y aquí es donde soy muy tajante sé que he leído algunos comentarios donde dicen bueno pero es que la perspectiva de Génesis puede ser inspirada sí yo también creo en la inspiración de la Biblia eso no está en discusión el problema es que en la época en la que se escribe Génesis nadie sabe que es la Trinidad no entra dentro del espectro bíblico me explico no entra allí simplemente se explicó en el momento que tenía que explicarse que es con los autores del Nuevo Testamento antes no antes ya había otra concepción y es la que se está usando en el texto entonces cuando te dicen cosas como hubo una primera hubo una primera rebelión de humanos y de ahí Dios sacó a Adán tienes que ponerte a ver por qué especulan eso y esa especulación que yo también he escuchado algunas cosas por el estilo generalmente no tienen ninguna base bíblica no hay nada en la Biblia que infiera que antes de Adán habían otros humanos simplemente Dios crea la humanidad Génesis 1 Génesis 2 Dios crea al hombre pero lo crea de otra forma distinta porque es otro relato con otra intención y en ese caso cuando Dios crea al hombre lo crea primero luego crea a la mujer en Génesis 1 los está creando juntos o sea si tú lo quieres poner a la par de los dos relatos lo que vas a entender de los dos es Dios creó todo lo que existe por un lado Génesis 1 Dios creó al hombre para servir dentro del mundo de Dios que sería Eden entonces tú entiendes que una intención es función la otra es creación ¿me explico? entonces en ese sentido no hay que conectarlas porque si las conectas tienes que llenar estos vacíos con eso que me estás proponiendo que estoy seguro que lo has escuchado por internet de ah pero es que Dios creó una primera humanidad que se reveló yo también lo he escuchado ¿sabes? un videojuego que plantea algo muy parecido a lo que me estás diciendo Assassin's Creed el videojuego este de los asesinos del credo tú te das cuenta que ellos se basaron en algo sí algún tipo de literatura esotérica o incluso alguna opinión rabínica no lo dudaría pero de la Biblia no en la Biblia el texto es muy conciso es muy claro muchas gracias profesor para servirte Jesús hay un comentario de Cristian que lo voy a leer porque tiene que ver con lo que acabas de repetir ahorita dice lo siguiente el argumento del maestro Jesús es de que el autor de Génesis no escribía en perspectiva trinitaria tiene sentido pero olvida que ese autor fue inspirado por Dios ¿verdad? por el Espíritu Santo quien es parte de esa misma trinadeidad así mismo es sabido que los autores inspirados muchas cosas que escribieron no lo comprendían plenamente por otro lado Cristo mismo dijo porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente pregunta ¿quién estaba con el padre creando al hombre? según Juan 5.19 estaba el padre con el hijo y por la relación intratrinitaria también con el Espíritu Santo es una pregunta medio afirmación ¿no? sí pero ¿quieres que la conteste o que complemente? sí 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 exacto porque está haciendo un comentario en base a tu comentario de de que el que escribió no sabía que era la Trinidad y y es importante porque tenemos el concepto de inspiración y aunque alguien no sepa que está escribiendo sobre algo porque la Biblia el Antiguo Testamento está lleno de eso este eso eso no le quita la lectura actual entonces ahí tu aporte al respecto claro claro bueno complementativamente y esto sí quiero ser muy claro uno de los grandes problemas que tenemos dentro del cristianismo y con esto ya finalizo la ponencia de hoy por cuestión de tiempo y porque sé que ya hemos rodado mucho al respecto de del tema del gnosticismo bueno es bueno que se comenten estas cosas porque ahí es donde uno se da cuenta de que todavía ese interés por filosofar la Biblia existe y el gnosticismo es una corriente filosófica básicamente lo que está haciendo es pensando lo que piensa porque tiene preguntas lógicas no hay por qué esto así por qué esto acá lo que pasa es que las respuestas incorrectas o sea básicamente se va por la línea que no es porque de hecho el gnosticismo al igual que las religiones mistéricas tenía la tendencia a mezclar este concepto con este concepto con este concepto ustedes se van a dar cuenta cuando ven el gnosticismo que muchas veces va por la perspectiva filosófica griega pero le mete ideas egipcias pero le mete tal idea y eso pasa mucho así que no se preocupen es común pero cuál es para mí uno de los grandes problemas del cristianismo el anacronismo el anacronismo es sacar del tiempo un concepto que está en su tiempo y en su contexto de forma natural a qué me refiero eso lo he hablado varias veces con ciertos hermanos con ciertos alumnos cuando tú te vas a la biblia hebrea tu referente para entender la biblia hebrea es las culturas alrededor de la biblia hebrea o sea por ejemplo yo leí hoy los mitos de Ugarit los mitos de Canaan también hay que leer los mitos mesopotámicos ese es el referente de la biblia hebrea por eso es que yo cité lo del dios alfarero de Juan hacia Génesis y de Génesis hacia estos mitos no fue que brinqué de Juan a los mitos no porque no están conectados no están relacionados Juan está citando a Génesis y Génesis está contestándole a estos mitos puede ser que los dos mitos que puse son claros los dos mitos tienen conexiones con Génesis perfecto ahora poniéndose a un lado cuando uno se va al concepto de la Trinidad y lamentablemente el problema con la inspiración es que a veces pensamos que la inspiración es atemporal no la inspiración de hecho está encerrada en el tiempo porque la inspiración se desarrolló a medida que se desarrolló el texto el escritor de Génesis o el escritor de Éxodo o el escritor del Pentateuco no pensaba probablemente lo mismo que pensaba Amós o Joel Jonás y ellos probablemente no pensaban lo mismo que pensaba el autor de Hebreos perdón de Proverbios el Proverbios no pensaba lo mismo que pensaba el autor de Job y así sucesivamente de hecho hay veces donde vemos que hay opiniones encontradas unos ven a Dios de otra forma otros lo ven de otra cuando llegas al Nuevo Testamento sucede algo parecido la diferencia está en que el Nuevo Testamento sí tiene los huecos llenos por otras literaturas tiene la Biblia Hebrea por un lado y por otro lado tiene la literatura del Segundo Templo para complementar si ustedes se dieron cuenta hoy Juan citó las dos citó la Biblia Hebrea y la literatura del Segundo Templo citó esta idea de este texto más esta idea acá porque sentía que complementaba los vacíos que la Biblia Hebrea no llenaba ¿qué vio la Biblia Hebrea? la Biblia Hebrea vio una pluralidad en la Deidad yo nunca he dicho que esa pluralidad no existe existe pero no la explicó con la Trinidad la explicó con el Concilio Divino el Concilio Divino es esta asamblea de Dioses que se reúne con Dios con los que Dios constantemente habla eso está en varios pasajes los profetas están varios pasajes de la Biblia Hebrea de hecho está en la mayoría y en los Salmos ni hablar cuando ya llegas a la literatura del Segundo Templo hay ciertas preguntas que el Segundo Templo hace donde dice ¿pero con quién Dios hablaba aquí? ¿por qué la sabiduría en Proverbios 8? parece ser la única que está con Dios por ejemplo en el caso de la sabiduría ah bueno porque la sabiduría no es un ángel no es esto no es aquello y los autores del Nuevo Testamento dijeron es Cristo la sabiduría entonces ya ellos empezaron a poner las piezas en su lugar para explicar entonces en el Nuevo Testamento el concepto que la Biblia Hebrea ni explicó ni explicó la literatura del Segundo Templo el problema cuando decimos el concepto trinitario es que el concepto trinitario ni siquiera está explícito en el total de toda la Biblia de hecho el Nuevo Testamento es el que lo presenta y lo explica pero es después del Nuevo Testamento los padres de la Iglesia los que empiezan a darle una denominación empiezan a plantear hipóstasis aquí expresión a caja pero saben que el fenómeno surge de la Biblia Hebrea de esta pluralidad de la Deidad entonces yo siempre he dicho no hay que leerlo de adelante hacia atrás hay que leerlo de atrás hacia adelante como si el desarrollo lo tuviéramos que llevar a medida que vamos avanzando el problema con Génesis sobre todo del 1 al 11 es que hay varios plurales y si tú me dices que en solo uno Dios habla con la Trinidad ¿qué pasó con los demás? no, también habló con la Trinidad pero resulta que no que la tradición judía y la tradición hebrea no señala eso por ningún lado señala más bien que Dios habló con otras entidades los dioses del Concilio Divino entonces ahí es donde uno tiene que entender que ese plano del capítulo 1 el capítulo 11 son secuentes hacen secuencias y ya luego sí empiezan a haber otros fenómenos pero ahí son secuentes yo de todas maneras como les digo todo esto lo explico en mis diplomados y en mis clases créanme que no es un tema que a mí también me ha generado dudas y siempre me ha parecido interesante plantearlos y explicarlos por ejemplo ahorita empezamos el seminario del Dios Bílico el Dios Moderno y bastante evidente que vamos a entrar con otras temáticas interesantes por ejemplo el caso de Génesis capítulo 18 lo vamos a abarcar en clase entonces bueno no estoy diciendo acá que yo soy el dueño de la verdad o que usted está equivocado en la palestina simplemente que vea que su planteamiento tenga sentido con la narrativa del texto ¿por qué? porque tratamos el tema de la inspiración como una especie de atemporalidad del pasaje y no de hecho en la narrativa bíblica usted se va a dar cuenta que hay cosas que no entendieron ni siquiera los mismos escritores Daniel no entendió todo lo que vio ahora en el Nuevo Testamento se explica en el Nuevo Testamento no dirá uy Daniel sí porque tenía la revelación no Daniel la tenía pero no entendió lo que estaba viendo entonces lo explicó según los planteamientos de él y así sucesivamente y algunos de sus planteamientos de hecho siguen existiendo en el Nuevo Testamento solo que de otra manera porque meten a Jesús en la ecuación donde él ya estaba en la identidad de Dios en la Biblia Hebrea en el Nuevo Testamento ya lo identificamos con el Mesías pero bueno eso es otro tipo de discusión sé que es enredada pero son preguntas que generalmente son complicadas de responder sí creo que no hay preguntas sí no yo ya me tengo que retirar porque ya en unos minutos en media hora empiezo la clase del seminario el Dios Bílico el Dios Moderno pero estoy muy contento algunos detalles aquí bueno el día de mañana a las 6 de la tarde día de mañana a las 6 de la tarde el profesor Lucas Pelaez Rivera va a estar entonces abordando el tema la formación de los evangelios canónicos recuerden mañana a las 6 de la tarde ya esperemos que esté habilitado la transmisión por YouTube luego el miércoles no tenemos actividad y nos vamos hasta el día jueves 12 de septiembre a las 11 a.m. hora de Colombia entonces le toca a este servidor hablar de la influencia de la Biblia griega en los evangelios posterior y eso es a las 10 de la mañana 10 de la mañana luego el día viernes 13 el profesor Marlin Reyes el doctor Marlin Reyes invitado especial nos va a estar hablando de la hipótesis cinética historia y actualidad luego el domingo como le comentó Lucas este vamos a estar domingo o sábado el domingo estoy haciendo aquí un salto el domingo el profesor Anderson Muñoz va a tomar va a tocar el tema el reino de Dios y los últimos tiempos una lectura apocalíptica de los evangelios pero el sábado el sábado nos vamos a reunir a las 4 de la tarde hora de Colombia 4 de la tarde hora de Colombia para tener la habitual cafetería donde nos reunimos a hablar de todo lo que hemos conversado allí puede participar este allí puede opinar como siempre decimos y dentro de la filosofía de la escuela usted tiene todo el derecho de disentir de nuestras opiniones eso es normal lo importante es que también tiene el deber entonces de demostrarlo bien este el sábado vamos a tener un tiempo a partir de las 4 de la tarde traigase un café traigase una dona traigase un pastelito una empanada adelante Jesús si claro no haciéndote eco de lo que dijiste si usted quiere refutarme o responderme o complementarme ese día lo puede hacer totalmente válido lo único que si les pido es la argumentación así como la que vieron hoy porque créanme que eso es lo importante que se sienta que hay una investigación de por medio que hay todo un planteamiento pero aprovecho de contestar la duda que dejaron ahorita en el chat que es muy pertinente este video va a colgarse en el canal de la escuela Alejandría en youtube gratis así que no se preocupen que va a quedar la grabación y simplemente hoy tuvimos un problema técnico y no pudimos transmitir en vivo pero podrá conectarse y podrá seguir viendo la ponencia y dejar sus dudas allí ok y ya me encuentro mejor seguimos en el proceso y seguimos en el proceso yola jaide este pero bueno el señor ha sido bueno así que espero irme poniendo al día en la medida de que si lo permita bueno sin más por los momentos ha sido un placer haberlos tenido acá sintonícenos mañana comparta el enlace el enlace ya está colocado en youtube en notificaciones se va a youtube y busca la escuela de Alexandria y llega a la charla de mañana a la del jueves a la del viernes hoy efectivamente como dijo Jesús Francisco tuvimos un problema técnico por el cual no pudimos transmitir mañana el zoom si pues va a seguir siendo exclusivo para quienes están inscritos como miembros del canal pero va a estar en vivo y en simultáneo por por youtube entonces agradecemos su participación y a quienes van a ver la información por diferido como bien compartió el profesor Jesús Francisco deje su pregunta allí en la caja porque igual siempre estamos leyendo y estamos compartiendo entonces las respuestas que cada quien debe entregar en un momento determinado un saludo y nos vemos el día de mañana a las seis de la tarde hora de Colombia seis de la tarde hora de Colombia saludos saludos los veo en media hora mis alumnos chao gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala zoom en streaming live simultáneamente por la página de facebook y nuestro canal de youtube a todos gracias por su asistencia y participación un saludo Gracias por ver el video.